Fecha desconocida. Autor desconocido. Shover. Saiyajin congelación CH1, Dragon Ball Z y congelación capítulo 1. Saiyajin y Pandora Universo 7, Planeta Namek. Si libraba una extraordinaria batalla para decidir el destino del universo, la batalla se libraba en dos lados una por el ser más terrible del universo aquel que jugaba con los planetas como si fueran simples juguetes, aquel que jugaba con la vida de los seres de estos mundos como si no valieran nada, un demonio de color blanco con forma de lagarto este ser era blanco como la nieve pero su corazón era negro como la mismísima oscuridad este ser era el emperador del universo Frecha era el nombre de este malévolo ser y el otro individuo era un valiente Saiyajin que decidió pelear con este individuo no solo por proteger a sus seres queridos sino también para vengar a sus hermanos Saiyajin víctimas de este monstruo que los utilizo, para vengar a los Namekuseins que fueron víctimas de su codicia, y también para vengar a su mejor amigo que este monstruo mató sin misericordia Krillin el Saiyajin por la inmensa furia alcanzaría despertar al ser de la leyenda misma un ser invencible el Super Saiyajin. La terrible batalla terminó con la victoria del Saiyajin sin embargo no todo era celebración pues el Saiyajin estaba volando a toda velocidad hacia la nave del emperador Frecha para escapar del planeta, pues este estaba al borde de la destrucción por culpa del tirano, al llegar a la nave el Saiyajin entró por un hoyo gigante que demostraba el estado pésimo de esta, pero a pesar de todo el corrió por los rincones del planeta buscando el comando central para despegar, tras finalmente encontrarlo el Saiyajin lo observó detenidamente muy bien esto es igual a mi nave pero donde está el botón de despegue? Se dijo el Saiyajin alterado es este grito este último para apretar el botón y esperar un milagro. La nave empezó a moverse pero con mucha dificultad, pero al final no despegó, que pasa por favor arranca. Dijo el Saiyajin mientras este apretaba el botón constantemente de un momento a otro la nave se tambaleó y el Saiyajin no tuvo otra opción que salir de la nave pero solo vio como esta era tragada por el suelo que se abría, el magma salía embravecido, los terremotos no esperaron, los vientos eran monstruosamente fuertes, huracanes, rayos, explosiones se oían por todos lados, era un escenario horrible, pero el Saiyajin no podía escapar porque la nave fue tragada violentamente el Saiyajin solo podía haber horrorizado el planeta y su terrible destino planeta de Cayo del Norte. Esto no puede ser, no puede ser. Se decía el dios de la galaxia del norte horrorizado mientras los acompañantes y amigos del Saiyajin solo podían ver al dios aterrado y claramente sabían que había pasado uno de ellos. Yamcha solo se derrumbó para empezar a gritar por favor Goku no te mueras planeta Namekou. El Saiyajin ya resignado solo pudo esperar su muerte y gritar desesperado maldición, pero un milagro ocurrió, uno extraordinario, uno bellamente asombroso. El Saiyajin abriría sus ojos por última vez para ver un objeto maravilloso para él, mi nave. Exclamó a todo pulmón estaba la nave del Saiyajin con la llegó a Namek en una pequeña colina, porque su nave estaba ahí, tal vez se movió. Sin pensarlo el Saiyajin brincó a ella para entrar y encenderla al escuchar su motor el Saiyajin se alegró y está despegó a toda velocidad. Al salir de la atmósfera el planeta Namekou estalló en mil pedazos el Saiyajin se salvaría por microsegundos de una muerte segura. En la nave el Saiyajin solo contemplaba con un rostro agotado el desenlace del planeta y su batalla, el Saiyajin estaba totalmente ensangrentado. Cuando su rostro solo reflejaba sangre y heridas de una horrible batalla, igual que su cuerpo, sus ropas estaban destruidas solo le quedaban su pantalón roto, y sus botas, el Saiyajin sonreiría para después caer inconsciente en la nave planeta Kaio. Sobrevivó o grito Kaiosama alegre de verdad. Gritaron todos para después alegrarse y empezar a festejar es increíble. Dijo Kaiosama alegre, derrotó a Frecer el peor ser que pudo existir, el universo ahora puede descansar, ahora son libres de ese monstruo. Dijo este totalmente alegre Goku es increíble. Dijo Yamcha es un héroe. Dijo Chao si lo es. Dijo Tenshinan además es ahora el super Saiyajin, el guerrero de la leyenda ahora es el más poderoso del universo. Dijo Kaiosama orgulloso de su discípulo pero no todo era risas, pues donde estalló el planeta Namekusei se abriría un pequeño agujero en el espacio que empezó a tragar todo que es eso. Dijo Kaiosama asustado al decir esto todos le pusieron cuidado y se alarmaron, pues la nave del Saiyajin aún estaba por esos rincones no puede ser un agujero negro. Dijo Kaiosama aterrado normalmente esto no asustaría al dios pues ahí no había vida ya pero el Saiyajin aún seguía ahí por lo que lo alarmó la nave del Saiyajin sin perder nada empezó a ser tragada por el agujero negro. Pero no 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 dijo el dios aterrado que pasa Kaiosama. Dijo Tenshinan asustado un agujero negro se abrió donde estalló Namekusei trago al Saiyajin dijo Kaiosama asustado pero algo pensativo sin palabras. Se quedaron los guerreros Z al escuchar eso pero Kaiosama diría algo más. Pero este agujero negro es diferente normalmente un agujero negro podría transportar a dimensiones sin embargo este es diferente parece ser que este lleva a un planeta de nuestro universo. Por eso dijo este algo calmado pues esto no era tan severo sin embargo solo espero que no le pase nada durante el recorrido esto se lo dijo a sí mismo. Durante el agujero negro el Saiyajin estaba derribado inconsciente pero algo le ocurría aún por muy poco notorio que se notara el Saiyajin se rejuveneció pero solo un poco aquí Goku tenía como 25 años así que solo rejuvenecerá a los 20 se vería como Gohan que nuevas aventuras ocurran ahora con el Saiyajin Saiyajin y Pandora capítulo 2. La llegada de un héroe buenas gente aquí les traigo el capítulo 2 muchos me preguntaban si me basaré en el anime o el manga y bueno la repsuesta el claramente el manga ya que me pareció mucho más explicativo que el anime y trataré de hacer los capítulos más largo. Como me sea posible y quiero aclarar que tal vez algunas cosas les parezcan a la de Bartman para los que la leyeron y no quiero que me malinterpreten solo fueron algunas ideas es que me encantó tanto su teoría que me inspire en ella para hacer esta digo esto para aclarar algún posible malentendido en el futuro. Y si Goku tendrá harem muchas gracias planeta desconocido, galaxia desconocida. El planeta era muy similar a la tierra de la galaxia del norte con la excepción de que las casas y los edificios no eran de forma redonda y tampoco la tecnología era tan avanzada y claramente no había dinosaurios puesto que en este mundo ya se encontraban extintos. Aunque claramente existió la época de su gobierno hace millones de años atrás, en una ciudad llamada Yokohama se encuentra ubicada una academia conocida como Academia West Genetics donde estudian y viven un grupo de jóvenes cuya misión es defender a la humanidad de unos seres dimensionales conocidos como Novas, estas guerreras ras conocidas en su mundo como Pandoras y sus compañeros de batalla Limiters. La academia era gigantesca, lo suficiente como para vivir un centenar de jóvenes sin problemas algunos. En una oficina se encontraban dos hermosas mujeres que se encontraban sentadas una al lado de la otra revisando unos documentos una de ellas tenía como nombre Yumi Kim era una hermosa mujer que era instructora de la academia. Yumi Kim tiene una figura muy dotada, tiene el pelo corto de color castaño que se extiende hasta él y la otra instructora era Elise Smith. Elice es una mujer alta con el cabello verde corto que le llega hasta el cuello acompañado de unos ojos color verde oscuro. Su cabello cae en su cara con varios mechones y una cola de caballo. Elice es conocida como la mujer más alta en la academia. Las dos hermosas mujeres miraban los documentos de un joven que pronto entraría a la academia. ¿Es ese muchacho? Pregunto Yumi, si él es el que ingresará pronto. Él es el hermano de Kazua Ori. Kazuya dijo Elise mientras miraba la foto. Me pregunto si él también tendrá habilidades interesantes. Dijo Yumi con una cara de duda lo dudo. Él es solo otro limiter. A pesar que su hermana es la heroína del 8 ataque nova. Dijo Elise mientras suspiraba. Ah, solo espero que sea un buen limiter. El destino de la humanidad también depende de ellos. Exclamó Yumi con una cara que indicaba decepción. Yo igual, decir verdad. Yo preferiría que llegara alguien igual que Kazua Ori. De ese modo la humanidad tendría más esperanzas de sobrevivir. Dijo Elise con una cara de tristeza al recordar a Kazua. Es verdad, aunque haya pandoras talentosas. Nos hace falta un verdadero héroe. Un ser que realmente pueda proteger a la humanidad. Dijo Yumi mientras miraba el cielo triste. Pues ella deseaba que alguien apareciera para poder proteger su mundo. Y en especial a las pandoras y limiters que dan la vida por protegerlo de los novas. Elise solo voltearía la cabeza lo mismo. Lo que no sabían las pandoras es que realmente su sueño se cumpliría. Pues alguien en cuestión de tiempo aparecería para devolverles la luz a sus vidas. Que habían perdido tristemente por culpa de los novas. Hablando de pandoras mañana se hará el carnaval ¿verdad? Pregunto Yumi sin dejar de mirar el cielo. Si, dijo Elise. Las de segundo año pelearan seguro que gana esa chica. Dijo Yumi. Hablas de la reina intocable. Dijo Elise. ¿Quién más? Dijo Elise. ¿Sería esa chica no piensa conseguir un limiter nunca? Dijo Yumi. ¿Algo sería quien sabe? El tiempo lo dirá. Dijo Elise. En ese momento en la academia en el cielo que veían las pandoras ocurriría algo que las dejaría asustadas al igual que todos en la academia y toda la ciudad. Un agujero en el cielo se empezaría a abrir sorprendiendo a las pandoras que veían este mismo. ¿Qué es eso? Dijeron las dos. Mientras veían el agujero que se había creado. El agujero tenía un diámetro de unos 60 mts cuadrado en una especie de salón donde se encontraban un grupo de personas vestidas como militares. Se encontraba una mujer vestida de monja llamada Margaret quien era la directora de la academia. ¿Ella junto a otros hombres veían por un monitor el extraño suceso será una nova? Dijo uno de los hombres asustado. No, no puede ser ellos no aparecen así. Dijo otro asustado también. Además es muy pronto la directora solo podía ver el suceso con un rostro serio pero que sin duda reflejaba miedo por el acontecimiento con las instructoras debemos prepararnos para la batalla. Dijo Yumi a punto de avisar a todos en la academia pero, espera Yumi. Dijo Margaret por un micrófono, no avises aún, dijo la directora impactando a las maestras pues estaban ante lo que podía ser una amenaza para ellos no ha aparecido ninguna nova. Dijo Margaret lo cual dejó más intrigadas a las maestras, ordenales a los estudiantes que no salgan hasta que descubramos que es, dijo Margaret tranquila pero con semblante de miedo atención a todos los estudiantes se les prohíbe salir hasta que se descubra el motivo del extraño suceso repito se les prohíbe la salida de la academia hasta que se deshubra el origen del suceso que, dijeron algunos mientras se sorprendían ante la orden dada entre ellos una hermosa mujer de cabello rubio con anteojos quien oía desde un monitor el acontecimiento ocurrido con un rostro serio en ese momento del agujero salió una especie de luz que impresionó a todos los que veían la escena asustando a todos y preparándose para lo peor pero de ese agujero salió un proyectil extremadamente pequeño ante el agujero que salía a toda velocidad disparado hacia el suelo, las maestras y los altos mandos que se encontraban con Margaret no pudieron dejar el asombro al ver tan escena que es eso, dijo Elise impresionada las dos maestras, fueron las únicas que salieron de la academia para observar el evento, ellas solo veían algo con una figura esférica que iba a toda velocidad hacia el suelo, exactamente era la nave espacial del Saihajin que había logrado escapar de la explosión del planeta Nameku en la nave destino desconocido, destino desconocido se ha llegado a un destino desconocido, era el piloto automático de la nave que hablaba dentro de esta el piloto automático se encuentra descompuesto no se puede frenar, no se escuchar esto el Saihajin despertaría a todo golpe aunque claro totalmente malherido el Saihajin sabía que si la nave chocaba produciría un impacto causando un posible desastre, aunque el Saihajin escuchó que era un planeta desconocido primero se preocupó por las vidas de las personas del planeta sin embargo sin saber cómo solucionar el problema se le ocurrió una idea aunque algo arriesgada, viendo donde un botón el Saihajin transformaría la nave en una cápsula la cual al momento de transformarse dejaría con la boca abierta a todos los que veían la escena en especial a las hermosas maestras que veían como la nave desapareció y lo que parecía ser una persona caía a toda velocidad esa es una persona? dijo Yumi sin creer lo que veía el Saihajin cayó a todo golpe en una zona cerca de la academia donde era una zona desierta al impactar produjo un temblor que se sintió por toda la academia al caer el agujero en el cielo desapareció en una milésima de segundo impresionando a todos. ¿Eso que cayó fue una persona? dijo Yumi aterrada eso parecía. Dijo Elise de la misma forma las dos pensaron que el que haya caído ya debía estar muerto y no solo eso sino que una caída desde esa altura el cuerpo se hubiera despedazado por completo sin embargo que una persona produzca un temblor así por un impacto eso no era lo normal que hacemos? dijeron Yumi y Elise a Margaret por medio de una radio debemos ir a investigar el lugar. Dijo uno de los soldados que se encontraba viendo el acontecimiento pero Margaret dijo algo que dejaría asustados a todos, Yumi, Elise ustedes dos solas vayan a ver qué fue lo que ocurrió y vuelvan de inmediato no llevaremos a nuestros alumnos a ese lugar hasta que descubramos qué ocurrió Elise y Yumi se miraron entre sí y aunque algo nerviosas respondieron con un sí señora. Ambas fueron a toda carrera a ver qué ocurrió en la zona de impacto, con la velocidad de las pandoras ambas llegarían rápidamente a la zona donde chocó la persona. Al llegar solo encontraron un gigantesco cráter de unos 50 mts de diámetro lo que dejó asustadas a ambas pandoras pues parecía como si en lugar de chocar una persona hubiera chocado un meteoro realmente el cayó aquí. Dijo Elise impresionada por el gigantesco Yoshi. Eso es obvio Elise, ambas vimos cómo cayó justo aquí. Dijo Yumi igualmente observando el cráter ambas se decidieron por entrar al cráter para ver qué observaban pero lo que vieron no podía dejarlas más asombradas de lo que ya estaban, normalmente esperaban encontrar un cadáver mutilado pero lo habían encontrado entero el cuerpo de un hombre totalmente entero pero claro con las heridas de la fiera batalla que tuvo contra el demonio más despiadado del universo. Está entero? Dijeron ambas al unísono con un rostro cómico de sorpresa pero con algo de miedo Yumi empezó a ser la primera que lentamente se empezó a acercar al Saihajin que estaba tirado en el medio del cráter con su bolt weapons que consistía en una larga laza, Elise haría lo mismo, invocando su bolt weapons que consistía en dos espadas pequeñas ambas se acercaron al Saihajin que estaba tirado boca arriba y al verlo más directamente se dieron cuenta que era un hombre pero al verlo más detallado no pudieron evitar ruborizarse y sonrojarse con un fuerte rojo al ver el físico del Saihajin ya que era un físico extraordinario para ellas así como para el que lo vea en persona esos músculos son reales? Dijo Yumi sonrojada y con una sonrisa coqueta si eso parece. Dijo Elise que se encontraba igual que su amiga la pandora peli verde se acercó al rostro del Saihajin que estaba tapado por su cabello ya que Yumi estaba perdida en el cuerpo del Saihajin pero observó lo que hacía su amiga y también deseó ver al observar el rostro del Saihajin quedaron más ruborizadas que antes que guapo. Exclamaron las dos al unísono en ese momento el Saihajin dejó escapar un quejido de dolor cosa que hizo impresionar nuevamente a las pandoras ya que no podían esperar otra sorpresa más pero ocurrió sigue vivo? Dijo Elise totalmente perpleja pues no esperaba que alguien saliera vivo de una caída así. Yumi también estaba sorprendida pero ya no podía sorprenderse más pues ya estaba sorprendida totalmente por lo que veía las heridas del Saihajin no eran producidas por la caída que sufrió sino más bien parecían heridas de una feroz batalla ambas se dijeron eso puesto que ellas ya conocían las clases de heridas que hacemos? Si sigue vivo no es una persona normal. Además de que salió de ese extraño agujero que hacemos? Dijo Yumi sería Elise se quedó viendo al Saihajin unos segundos ella lo veía no con un rostro de enamorada aunque no negaría que el Saihajin la atrajo mucho pero ella lo veía por otra razón por una extraña sensación que sentía al estar cerca de él ayudémosle. Dijo Elise muy sería lo cual dejo con dudas a la mujer entiendo que sea muy apuesto pero si es sólo una artimaña para que lo ayudemos? Exclamó Yumi muy sería no, no es por eso. Dijo Elise con un semblante suave al estar cerca de él me siento realmente protegida no sé por qué es como si irradiara un aura de seguridad y siento una extraña energía en él una energía llena de amor y pobreza. Yumi sólo pondría un rostro de extrañeza si se acercó al Saihajin para intentar sentirlo, Yumi pudo sentir lo que decía Elise, ellas estaban acostumbradas a estar en ambientes hostiles lleno de odio, rudeza y falta de amor puesto que ellas eran entrenadas para dejar a un lado esos sentimientos y sólo centrarse en pelear, por lo que ellas conocían muy bien los aires hostiles y llenos de dolor, pero el hombre que estaba a su lado era diferente transmitía todo lo contrario de lo anterior mencionado, Yumi tampoco podía entenderlo pero algo en su corazón decía que el hombre que estaba junto a ellas era un ser que era realmente irreemplazable. Está bien ayudémosle. Pero si hace algo no duraré en matarlo. Dijo Yumi con un rostro serio que mostraba frialdad por ser mi idea yo cargaré con esa responsabilidad. Dijo Elise con un rostro que mostraba lo mismo, sin embargo hagámoslo en silencio sin que los alumnos se enteren por ahora, o podríamos estar produciendo alarmas innecesarias aquí Yumi King. Necesitamos un grupo de rescate tenemos una persona herida, repito tenemos una persona herida. Dense prisa no sobrevivirá mucho una persona herida. Exclamó un soldado de los altos mandos, y porque no llaman a la ambulancia. Dijo otra vez con duda. Yumi se puso nerviosa y respondió con rapidez una idea rápida acaso quieren que las personas empiecen a llamar la atención hay que hacerlo discretamente ahora que no se han enterado los medios. Dijo Yumi con un rostro cómico que indicaba que se le había ocurrido esa idea de un momento a otro pues ella al escuchar la pregunta del alto mando se puso nerviosa por la idea más lógica del soldado, pero en parte tenía razón la instructora pues era mejor no llamar la atención cosa que funcionó para que los altos mandos respondieran con un respuesta afirmativa muy bien ya van donde ustedes un grupo de rescate. Dijo el soldado pero que sea discreto para no llamar la atención, dijo Yumi muy bien. Respondió el soldado pasaron cinco minutos y llegaron cuatro personas que precian médicos a la zona de impacto no cabe decir que solo quedaron con la boca en el suelo al ver el gigantesco cráter, pero no se pusieron de preguntones y bajaron donde estaban las pandoras y vieron al joven Saihajin totalmente herido pero con vida, al ver sus heridas los doctores solo se impresionaron pues estas heridas si las tuviera una pandora esta estaría muerta o incapacitada por meses, aunque el Saihajin no estaba desmembrado y descuartizado, este tenía lesiones que marcaban fracturas internas, hematomas y muchas más heridas interna, además su rostro estaba marcado con señales de puñetazos, cortadas y claramente sangre en todo su cuerpo un médico pregunto que le pasó. Esto no pudo haberlo hecho un impacto directo estas heridas son causa de una pelea te lo diré sin rodeos. Dijo el hice este joven fue el que cayó del cielo y se estrelló aquí. Al oír eso no solo el médico que hizo la pregunta, todos quedaron paralizados por la exclamación de la pandora, Yumi solo asentiría con la cabeza bueno dejen de preguntar y llevémoslo rápido antes que vengan a ver que paso. Yumi diría con voz firme pues no quería que esto se saliera más de control. Los médicos terminaron de subir al Saihajin a una camilla y lo llevaron muy discretamente por una zona donde los alumnos no tenían permiso de estar y lo llevaron para ser atendido. Al terminar tendrás que responder mis dudas muchacho, dijo el hice con un rostro serio. Mientras tanto Margaret se encontraba con los altos mandos porque Yumi y el hice sensei quisieron traer al herido tan urgentemente quien sabe, pero nos lo dirán pronto, dijo Margaret con un rostro serio. Saiyajin y Pandora Capítulo 3. El comienzo de una nueva vida, el poder de un héroe tras la incidencia por la llegada del Saiyajin, las Pandoras y los altos mandos estaban discutiendo sobre el incidente que habían ocurrido, todos llegaron a una decisión de no decir nada y esperar a que pase el carnaval para ver que hacían y quien era el hombre había pasado un día desde el incidente y, finalmente, se llevaba el carnaval. Las Pandoras luchaban desenfrenadamente entre sí para elegir las posiciones que abarcarían durante el año escolar, entre ellas una Pandora de cabello rubio y una vestimenta muy diferente a las otras mujeres. Llevaba un vestido rojo con hombreras las cuales tenía las marcas y el oeste genético y la parte superior de su torso estaba descubierta. Ella era Satelicer el Brigette conocida como la Reina Intocable. Todas estaban preparadas para la batalla pero los altos mandos estaban observando más que nada a la Reina Intocable. Ella es la hija del presidente de la compañía el Brigette, dijo uno de los militares. Ella es muy poderosa, ¿no es la ganadora? Dijo otro. Ella aún no consigue un limiter. Dijo otro muy seriamente. En algún momento lo elegirá, el tiempo dirá, dijo Margaret con una sonrisa observando la lucha entre todas ellas. En el consultorio el Saiyajin despertaba muy adolorido con muchas dificultades de moverse. ¿Dónde estoy? El guerrero muy adolorido con voz muy suave hablaba mirando el techo. El Saiyajin llevaba en vendado todo su pecho y brazos así como la cabeza que resaltaba su peinado especial. Boku. Boku. Una voz se oiría en la mente de Saiyajin la cual reconocía muy bien, Kaiosama. Dijo el Saiyajin en su mente con una sonrisa en su rostro. El Saiyajin estaba también con una mascarilla que le daba oxígeno por lo que el Saiyajin se limitaba a hablar en su mente, si Goku soy yo. Dijo el dios de la galaxia del norte muy alegre pero algo serio, Goku te llamo porque debo contarte lo que ocurre y hablar muy seriamente contigo. Kaiosama muy serio esta vez se dirija a Goku, ¿qué pasa, Kaiosama? Dijo el Saiyajin muy serio en su mente, Goku tú derrotaste a Frecer. Estoy muy orgulloso porque el universo está libre de ese tirano, dijo Kaiosama con orgullo haciendo que Goku sonriera, pero cuando Namekusei explotó se abrió algo conocido como un agujero negro y este te absorbió al escuchar esto. Goku se quedó impresionado por escuchar tal cosa, eso explicaba muchas cosas como que su nave llegara a un planeta desconocido, un agujero negro. Dijo el Saiyajin sorprendido, si muchacho pero este agujero negro era diferente normalmente estos pueden llegar a ser portales hacia otros mundos o universos paralelos, pero este era diferente, te llevo a otro planeta en la misma galaxia que la tierra. Dijo Kaiosama serio, ya, ya veo. Dijo Goku serio pero muy adolorido, sin embargo, eso no es todo Goku necesito contarte algo más y pedirte un gran favor. Dijo Kaiosama muy serio esta vez, la seriedad era tanta que Goku se ponía igual, claro Kaiosama. Verdad, te lo resumiré rápido el mundo donde estas también se llama tierra, solo que la tecnología no es tan avanzada y tampoco hay dinosaurios, es un mundo muy diferente, pero en este mundo hay algo catastrófico, unos seres llamados novas, aparecen a causar destrozos y a asesinar personas en este mundo, las mujeres, pelean para derrotar a estas criaturas, ellas, se les conocen como, pandoras y luchan junto, con un hombre a su lado conocido como limiter, decir, Kaiosama, serio sin embargo Goku se asombraba mucho por tales palabras, wow. El Saihajin se impresionaba por lo que le contaba Kaiosama, y son fuertes esas pandoras. Goku preguntaba emocionado, si Goku. Pero, ante ti pues no mucho, y además los limiters son más débiles, son humanos ordinarios. Kaiosama decía dejando a Goku algo pensativo, ya veo, y esos novas. Preguntaba ahora a Goku sin perder la emoción, pues si, pero dudo mucho que puedan hacerte frente y más ahora que puedes transformarte en Super Saiyajin. Decía Kaiosama tranquilo, por eso Goku quiero pedirte un favor, quiero que te quedes en ese mundo un tiempo y lo protejas. Dijo Kaiosama dejando impresionado a Goku, que lo proteja. Pregunto ahora a Goku si, la verdad investigaba ese mundo y me dio algo de lastima, pues están en un momento crítico, y además han perdido la sed de sobrevivir, además están perdiendo mucho su humanidad y poco a poco se acercan a la extinción, se puede decir que están condenados a extinguirse. Por eso me gustaría que estuvieras ahí, por mi no habría problemas, pero y mis amigos. Dijo Goku no te preocupes, Yamcha, Ten y Chaos ya saben y estás de acuerdo con que te quedes y confían en ti. Dijeron Kaiosama alegre además tengo en mente una idea. Dijo muy alegre el dios dejando algo confundido a Goku, existe una técnica llamada teletransportación. Es una técnica de los habitantes del planeta Yadark, normalmente es una técnica que ellos solo pueden enseñar pero por ser tu te doy autorización de usarla, le pediré a Bulma que cuando tenga las esferas te concedan ese deseo. Goku solo escuchaba con mucho cuidado y estaba sorprendido que Kaiosama le diera permiso para una técnica así y que me dices Goku. Dijo Kaiosama dudoso pues claro que me daré. Si todavía puedo visitar a mis amigos y puedo ayudar a este mundo lo jare. Además quiero ver la fuerza de esas pandoras, limitos y novas, dijo Goku muy emocionado que sacó una sonrisa a Kaiosama, pues muy bien, Goku cuento contigo, los muchachos quieren despedirse en, claro, dijo Goku alegre, Goku dijo Yamcha, hola Yamcha dijo Goku, Goku nos despedimos rápido, te deseamos buena suerte amigo, y no te preocupes, nosotros le explicaremos a Bulma todo, Yamcha con una sonrisa le decía a Goku que asentía, gracias amigos, nos volveremos a ver, Goku se despedía con una sonrisa mientras hablaba en su mente, de paso es hora de que te consigas una novia en ese mundo lleno de mujeres, Yamcha muy coquetamente le decía a Goku que de forma muy inocente solo inclinaba la cabeza, novia. Dijo Goku muy confundido esto hizo sacar una sonrisa a todos y una gota de sudor, porque la inocencia del Saihajin sigue igual, olvídalo, dijo Yamcha resignado, claro se los encargo, de vuelta con Kaiosama, bien Goku eso es todo, nuevamente muchacho gracias, le diré a Kamisama que te lleve algunas cosas, Kamisama puede venir. Pregunto Goku, por ser un dios el puede viajar a planetas siempre y cuando sean del territorio mío respondí a Kaiosama, ya veo, salúdame a Kamisama y muchas gracias Kaiosama, no Goku yo te doy las gracias, nunca pensé que Frecer sería derrotado, ahora el universo está salvado, espero que te vaya bien en ese planeta, respondí a Kaiosama y Goku otra cosa Goku. Dijo Kaiosama con un semblante de burla, parece que rejuveneciste, ahora pareces un adolescente, aunque no se nota la diferencia, ¿qué? Dijo Goku asustado bueno no importa. Al oír esto Kaiosama caería cómicamente, pues el Saihajin se asustó para luego parecer normal no tiene remedio. Dijo este resignado bueno Goku me despido, adiós. El silencio se hizo nuevamente y el Saihajin con su sonrisa habitual se dijo en la mente, con que una nueva aventura. ¿Que me deparara el destino? Dijo el Saihajin muy contento pero serio por la gravedad de la situación igualmente sin embargo no dejaba su emoción atrás mientras tanto, en un avión, un muchacho de 15 años llamado Aoi Kazuya viajaba en un avión con una hermosa chica castaña, soy la presidenta del consejo estudiantil Shifon Firechild, se presenta la joven que linda, pensaba Kazuya al ver a la hermosa mujer ¿hay algún problema? Preguntaba la joven mientras miraba al chico no nada, Repsondía este zarandeando la cabeza, muy bien hagamos un repaso, las Pandoras cuando llegan a segundo año deben hacer pareja con un compañero llamado, Limiter, quien debe ser un año menor. La chica empezaba a explicar a Kazuya por medio de una imagen gráfica en el avión ¿por qué de primer año? Preguntaba Kazuya, por el Ereinban, respondía Shifon sin perder su sonrisa Ereinbar. Preguntaba Kazuya, es el mecanismo de control que gobierna los sentidos humanos explicaba Shifon por medio de una pantalla que muestra la cabeza. Las Pandoras y los Limiters comparten el Ereinbar y sincronizan las mentes durante la batalla, la sincronización de esa forma el chico puede utilizar Frezin durante la batalla, la conexión es mejor cuando el joven es menor, por eso los Limiters son más jóvenes, aunque nunca se sabe combatir a un Nova es muy duro y hacer lo que tu hermana Kazuasan, lo dice Shifon mirando a Kazuya que se ponía algo deprimido tras escuchar el nombre de su hermana Kazuya bajo la cabeza tristemente pero un Limiter mayor que una Pandora. ¿Eso podrá ser? Dijo Shifon con un rostro dudoso y lindo mientras pensaba en el centro de recuperación. Achú. El Saihajin estornudaba muy cómicamente porque tenía aún la máscara que le brindaba oxígeno, ¿me habré resfriado? Se dijo mientras se retiraba la máscara por el asco de forma cómica, bueno, bueno, Goku intentaba ponerse de pie pero solo lograba sentarse, el guerrero tenía libre sus brazos pero estaban envendados, ahí, ahí, aún me duelen, se decía Goku muy adolorido sobándose lo que podía con la movilidad que podía, ahora recuerdo que un grupo de personas me trajeron aquí, debo agradecerles después de que los vea pero primero. Goku volteaba su cabeza a todas direcciones puedo sentir muchos ki, y muchos son realmente fuertes por, el Saihajin no pudo terminar de hablar por sí mismo que un gran grupo de nervios que estaban disminuyendo muy rápidamente por lo que el Saihajin se alarmó, puedo sentir un gran ki que está derrotando otras energías, se dijo que el Saihajin intrigado sintiendo por donde estaban todas las presencias, pero no siento ninguna energía maligna. Y tampoco de la mayor, dijo Goku muy confundido. ¿Porque estarán peleando? Es mejor que vaya a ver, no vaya a ser algo malo. Goku se ponía de pie como pudo y tomaba una camisa blanca que estaba ahí salía del lugar, el guerrero pese a sus heridas se movía muy rápido en las instalaciones de Genetics, en las instalaciones de Genetics se libraba una batalla sin precedentes, una joven de cabellos rubios luchaba contra otras pandoras muy fácilmente demostrando su superioridad, esta pandora era conocida como Satelicer el Brigette conocida como la reina intocable este título lo había ganado debido a que la chica no permitía que nadie la tocara, menos los hombres. Satelicer era una hermosa mujer de cabello rubio y lentes cuando no peleaba, Satelicer está en sus últimos años de adolescencia, tiene ojos azules y una extraordinaria figura al igual que las demás pandoras sin embargo ella era más dotada incluso más que las mayores de la academia, si no fuera por su actitud la chica sería perseguida por hombres Volt. Weapon, Satelicer hacía brillas en su espalda seis estigmas y de estos liberaba un arma que consistía en una hoja de mango largo. Nova Blore. Destello. Varias pandoras atacaban a Satelicer pero esta de un rápido ataque sin que fuera vista derrotaba a todas sin ser tocada por ninguna, sin embargo una pandora se hacía detrás con semblante de superioridad esta vez te derrotaré. Decía una pandora de cabello rojo llamada Eganesa Roland Satelicer se quedaba mirándola, pero a diferencia de las demás tenía más filo en su mirada, hacia ver que ella era importante en otro lugar por eso la llaman la reina intocable. Mencionaba a Margaret mirando desde una pantalla junto a otros en las instalaciones de West Genetics. Aterrizaba Kazuya con chifón para ser recibidos por otra joven pandora llamada Kiki Fenil que les daba la bienvenida a los dos. Kazuya era dirigido sin ningún problema por las instalaciones hasta que, boom. Ganesha caía del techo con sus ropas destrozadas en la parte superior de su torso, la escena asombró a los tres chicos Satelicer cae ante Ganesha pero algo ocurre con Kazuya al momento de ver a la chica por detrás, Neesan. Decía Kazuya mientras este empezaba a llorar y cuando estaba a punto de arrojarse a quien sabe que, a toda velocidad el Saihajin llegaría a la zona de batalla para ponerse en el medio de las dos pandoras que estaban peleando dejando a todos impresionados pero confundidos al ver un joven esbelto pero muy mal herido llegando a donde estaban ellos y poniéndose al frente de las pandoras el Saihajin estaba agitado porque aún no se había recuperado de sus heridas, llegue, veamos, dijo el Saihajin viendo por todos lados mirando a todos los presentes, Goku solo miraba hasta hasta que se toparía con la pandora rubia como lo miraba muy extrañada e impresionada, ¿quién es él? ¿Cómo llegó tan rápido? Se preguntaban todas mirando la escena, a es tuyo. Dijo Goku muy alegre, para acercarse a la chica poco a poco la pandora se quedaba mirando a Goku, quien se acercaba sin miedo, sin embargo más asustados se ponían los que miraban la escena pues Goku se hacía frente a ella, hola soy Goku, dijo el Saihajin con su sonrisa la cual al momento de ver Satelicer se sonrojaba por alguna razón, sin embargo no podía reflejar palabra la pandora solo, se ruborizó y vería Saihajin muy detenidamente la pandora no podía creer lo que sentía, ella normalmente ya le hubiera amenazado o atacado, pero con el no, no sentía esa sensación, todo lo contrario sentía algo cálido. Mientras tanto Chifón y Tiki estaban en shock por mirar la escena Kazuya solo se quedó atrás viendo Saihajin como se ponía ante la pandora muy confundido, no entendía por qué las dos chicas a su costado estaban tan nerviosas ¿Quién es él? ¿Por qué Satelicer no lo ha atacado? Decía Chifón con una cara de miedo y sudor cayendo por su mejilla, esto lo dijo en voz alta y Tiki solo podía ascender, además está herido y puede moverse así. ¿Esto se pensaron las dos a la vez en otro lugar ¿Quién es ese muchacho? Dijo un soldado mirando con los demás por medio de la pantalla ¿Es un civil? ¿Qué hace un civil aquí? Preguntaba otro muy molesto, increíble, ¿Cómo puede moverse? Se preguntaba Elise mirando a Goku muy nerviosa con esas heridas no debería ser capaz ni de moverse. ¿Él es el joven que ustedes rescataron? ¿El que cayó del cielo? Pregunto Margaret dejando a los altos mandos y soldados asombrados por ver al joven que había caído del cielo del que hablaron ellas y solo sabían ellos pero no solo eso miren a Satelicer. Dijo Yumi al ver un monitor ¿No lo ha atacado? Se preguntaron las tres a la vez y no solo eso no puedo creer que esté produciendo un sentimiento en ella que solo pueda llegar a algunos algunos limiters, dijo Elise nuevamente asombrada mirando ciertos patrones en la chica en la pelea Satelicer sigue quieta y viendo a Saihajin el cual le sonreía muy tiernamente, ella iba a responder hasta que una Pandora le dijo ¿Quién eres basura? Era Eganesa que miraba muy arrogantemente al Saihajin el Saihajin voltearía para ver a la Pandora ¿Me lo dices a mí? Dijo Goku confundido, ¿Pues a quién más estúpido? Dijo la pelirroja igual de altanera, no sé quién eres ni yo importa, deberías largarte de aquí, a no ser que quieras que termine de destrozar ese apuesto rostro, Satelicer al escuchar eso se enojaría y se pondría enfrente del Saihajin, no permitiré que lo toques. Dijo Satelicer Aganesa mientras la encaraba pero al escuchar esto de su propia boca, se sonrojaba tanto que inmediatamente bajaba la guardia completamente, ¿Yo dije eso? ¿Por qué? Se preguntaba a la chica muy confundida que le pasa a Satelicer. Dijo Chiki viendo el comportamiento de la Pandora bajaste la guardia. Ahora yo seré la reina del carnaval Aganesa sin compasión, atacaba a Satelicer con unas cadenas, se salían de su espalda con puntas filosas, es mi victoria. Gritaba la Pandora Satelicer solo se quedaría viendo el ataque y cerraría sus ojos para recibirlo pero el ataque no llegaría ya que el Saihajin la tomaría nupcialmente y a una gran velocidad llegaría donde estaban Shifon y Chiki pero que rayos. Dijo la Pandora al ver el lugar donde golpearon las cadenas pero no estaba nadie, la Pandora solo miraba un lado a otro para buscar y encontrar a los dos donde estaban pero el Saihajin estaba sosteniendo a Satelicer como princesa ella estaba muy ruborizada mirando al Saiyajin en otro lugar todos los que miraban estaban en shock, esta, esta tocando a Satelicer. Yumi preguntaba muy nerviosa, eso es lo de menos. Un soldado hablaba con una gota de sudor en su cara como llego ahí con esas heridas y con una mujer en sus brazos. ¿Quién es ese joven? ¿Se puede mover a esa velocidad? Preguntaba a Margaret mirando la escena de vuelta con los muchachos los chicos veían impresionados por la velocidad de Saihajin y de como llego a su lugar tan rápido ¿Estás bien? Dijo el Saihajin muy tranquilo a la chica, ese ese si, repsondía la rubia muy ruborizada, ¿Qué es esto? ¿Por qué me siento tan segura? Se decía la chica muy linda aún en los brazos de Goku. Satelicer sentía en Goku una excesión de calidez y paz como si el guerrero la irradiara, esto la hizo sentir muy en paz, sin embargo Goku la soltaba, no te preocupes, déjame esto a mi, quédate aquí, el Saihajin vio las pandoras que solo se ruborizaban con la sonrisa del Saihajin y que parecía muy linda y segura, Shiffon y Kiki se mirarían entre ellas, ¿Esper? Satelicer no pudo terminar de hablar pues el Saihajin ya había desaparecido y llegado donde estaba Eganesa. ¿Qué velocidad, lo conoces Satelicer? Shiffon preguntó a la rubia que se ponía muy seria, él le había ayudado y ella no podía permitir que se metiera en una pelea así como estaba, no, pero no puedo dejar que pelee. Míralo como está. Lo matara. Exclamaba Satelicer muy seria pero cuando iba a ir donde el Saihajin Shiffon la detuvo ¿Qué haces? Preguntaba muy molesta Satelicer, algo me dice que él no es ordinario, permíteme ver esta pelea, y si es mucho para él, yo en persona lo salvaré, exclama Shiffon muy seria tanto que asombro a Satelicer pues Shiffon era alguien de respeto Satelicer solo se quedó viendo al Saihajin muy preocupada mientras Shiffon la veía junto con Kiki y Kazuya, quiero ver, ¿Qué puede hacer él? exclama la pelicastaña o rubia, como la prefieran con Goku, ¿Por qué la atacaste cuando estaba distraída? Preguntó Goku muy serio pero con algo de tranquilidad, mientras cruzaba los brazos, la pudiste lastimar. De eso se trata imbécil. Decía Ganesha muy arrogante con sus manos en la cadera, pero ella no es una compañera. Ja 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 ja. Reía a carcajadas la pelirroja para asombrar un poco a Goku, la chica se sujetaba el vientre en señal de dolor por la risa, no me importa lo que pase a esa. Solo quiero ser la más fuerte. Dijo Ganesha dejando a Goku muy serio, ya veo. Pues si quieres pelea yo te la daré. Demuéstrame que tan fuerte eres. Decía Goku mientras se ponía en pose de batalla, aunque no estoy recuperado creo poder darte algo de batalla. Los presentes se quedaban en shock por escuchar tal desafío, un hombre desafiando a una Pandora. En este mundo era ridículo, era más un suicidio, jajajajajajaja. Eres muy cómico pedazo de imbécil. Se burlaba Ganesa señalando a Goku con su dedo de forma muy presumida y burlona, mírate estás hecho un asco. ¿Crees poder vencerme a mí así? Decía Ganesa mientras se sostenía el estómago de tanto reír limpiándose las lágrimas, pues no sabremos hasta que lo intente. Decía Goku con una sonrisa confiada, pero a pesar de todo Goku no perdía su humildad, pues no me importa la mierda de lugar saliste pero te mataré. Dijo Ganesa atadura de cadenas. Ganesa hacía aparecer sus cadenas 4 cadenas con puntas muy cilosas ¿Qué es eso? Decía Kazuya asustado, es el arma con que las Pandoras pelean contra los Novas, las Voltue a Pon, Shifón muy nerviosa pero concentrada observaba la escena en otro lugar, está completamente loco. Decía un soldado mientras miraba la batalla, hay que detenerlo dijo otro, No, dijo Margaret asustando a todos, quiero que puede hacer ese joven. Exclamó la mujer mirando por el monitor pero que hay que ver, que lo maten. Decía uno muy asustado pero Margaret igual no decía nada, si algo ocurre, le pediré a la presidenta que lo detenga, en la batalla Ganesa atacaba con sus cadenas a Goku quien de varios saltos y maniobras esquivaba los ataques, los presnetes ya se quedaban sin palabras con solo presenciar esta pequeña escena, ¿Qué? Dijo Ganesa asombrada, sus ataques son muy lentos, exclama Goku muy tranquilo pese a su estado Goku podía esquivar los ataques con mucha facilidad, no te burles de mi miserable, Ganesa atacaba nuevamente pero Goku con su mano desnuda atrapaba cada cadena asombrando aún más a todos, con sus, manos desnudas. Ganesa, Shifón pero es breto dos atellicer estaban sin palabras, la chica forcejeaba pero no era capaz de zafarse, pero Dexu es Goku las soltaba haciendo que la chica se asustara más aún, oye así nunca me vas a ganar, aún no peleo en serio con lo que me queda de poder. Deberías calmarte un poco para que así tus ataques sean más coordinados, Ganesa así como todos, incluidos los soldados escuchar tal revelación los dejaba Real Menje en shock, el joven estaba malherido y pese a eso estaba humillando a una pandora de segundo año esto es una maldita broma. Decía a pelirrosada o pelirroja muy aterrada pero se armaría de valor y gritaría, no sé quién seas, pero debo matarte, modo Pandora. Ganesa empezaba a cubrirse con un exoesqueleto muy parecido a una armadura que dejaba sus cadenas aún expuestas, Goku se asombraba un poco por tal cambio, esto se salió de control, Shifón muy alterada decía, exactamente, ahora si debes parar, Satelicer exaltada también le gritaba a Goku que se ponía algo nervioso, esperen por favor, déjenme pelear un poco más, Goku algo nervioso con una sonrisa les pedía a las chicas no digas estupideces. Le gritó Satelicer haciendo que el Saihajin se asuste así como a Shifón, Chiki y Kazuya por favorcito, solo un poquito más. El Saihajin le dijo de forma suplicante y muy tierna haciendo que todas las pandoras se ruborizaran a más no poder incluso las que observaban junto a los soldados también que lindo. Como un cachorrito. Dijeron todas en su mente muy sonrojadas, es, está bien pero solo por ahora. Satelicer muy ruborizada sin poder hacer nada solo volteaba la cabeza, genial, gracias, Goku muy feliz contestaba sin embargo no esperaba algo y era que Ganesa lograba atraparlo con sus cadenas, ah ah ah. Gritaba el Saihajin, aún me duele todo el todo el cuerpo, se dijo el Saihajin en su mente, no pude reaccionar rápido, jajajaja, ahora voy a hacerte pedazos, Ganesa como una psicópata decía por medio del casco, ay no. Dijo Shifón mientras se tapaba los ojos igual que Tiki y Kazuya para no ver la crueldad de Ganesa, vez te lo dije. Satelicer gritaba molesta pero sobre todo preocupada pues Ganesa no tendría piedad, debo ayudarlo. Exclamaron Shifón y Satelicer muy serias, ahora si te mata. Eres fuerte, pero no tanto. Dijo Goku mientras volteaba a ver a Ganesa con una sonrisa, Goku con levantar sus brazos en señal de fuerza destruía como si nada las cadenas de la Pandora, todos se asustaban ante tal acto de fuerza, el guerrero los había asombrado a todos a más no poder, Fiu. Aún me duele el cuerpo. El Saiyajin mientras se sobaba su cuerpo pero sin señal de cansancio Ganesa estaba tan aterrada que su armadura se destrozaba dejando ver su desnudez. Ganesa caería al suelo totalmente derrotada, arrodillada temblando, que fuerza. Dijo Satelicer y Shifón asombradas, Tiki estaba sin habla y Kazuya también pero la sorpresa era en la cámara donde miraban la pelea, los soldados y maestras estaban asombradas, tiene una fuerza descomunal. Tiki quien no dejaba de ver al Saiyajin hablaba sudando, es verdad. Es sorprendente. Derrotó a una Pandora de segundo año y estando herido. Shifón quien no dejaba de ver al Saiyajin, Satelicer miraba a Goku de pies a cabeza realmente asombrada, ni siquiera a ella le ganaría así de fácil a Ganesa yo perdí. Dijo Ganesa muy triste y nerviosa mirando el piso, la pobre chica estaba desnuda y apenas se daba cuenta el Saiyajin vería a la Pandora que se cubría en su hermoso cuerpo desnudo mientras estaba tirada en el piso, Ganesa se dio cuenta y se tapaba todo lo que podía al ver esto el Saiyajin inclinó su cabeza de forma inocente para después chasquear sus dedos, como si recordara algo, Goku empezaba a acercarse a Ganesa cosa que notó todo el mundo, los presnetes se asombraban y se quedaban mirando, algunos sintieron un sensación de asco y horror sin embargo las mujeres solo al mirar la siguiente acción se sonrojaban a tal grado que los hilillos de sangre en cada una no se hicieron esperar, Goku se quitaba la camisa blanca dejando lucir su físico ese cuerpo es real. Shifón a quien le salía un hilillo de sangre, que físico tan asombroso, decía Chiki igual pero temblando Satellizer solo se quedaría viendo el físico del Saiyajin muy roja. Kazuya se quedó mirando con algo de envidia al Saiyajin porque él tenía algo que los límites con el entrenamiento difícil conseguirían fácilmente, sin embargo ver haciendo esto frente a Ganesa las asustó, espera, ¿qué va a hacer? Dijo Satellizer enojada los otros se quedaron viendo igual de dudosos al Saiyajin con una mirada de miedo, Ganesa cerró los ojos en señal de pánico pues pensó que Goku se vengaría y ella pues lo tenía merecido, ten tapate. Dijo Goku con una sonrisa muy inocente a Ganesa pasándole la camisa, a mi me enseñaron que las mujeres no deben estar desnudas frente a los hombres. Tal vez es porque ellas se pueden resfriar más rápido. Dijo Goku con una sonrisa muy inocente y sin nada de lujuria a Hugo pero que caballero. Dijeron Shifón y quienes se quedaban viendo al Saiyajin muy ruborizadas y encantadas, qué lindo resultó ser, dijo Satellizer muy encantada y una pequeña sonrisa, ¿por qué? Si te tratas como una basura. Ganesa que al ver este acto se asombraba y empezaba a lagrimear, no te preocupes, yo no me enojaría por eso. Dijo el Saiyajin quien le regalaba una sonrisa de Ganesa que al ver esa sonrisa tan sincera comenzaría a llorar por la culpa de verdad. Preguntaba Ganesa tapándose la cara pero dejando lucir sus ojos claro. Dijo Goku sonriéndole, lo siento, lo siento, lo siento. Repetía Ganesa mientras lloraba como una niña el Saiyajin al ver esto le acaricio a la cabeza muy tiernamente esto hizo que la cara se ruborizara y se tapara la cara con la camisa, por cierto soy Son Goku pero dime Goku. ¿Me puedes decir tu nombre? Dijo el Saiyajin con una sonrisa, Ganesa Roland. Mucho gusto. Se presentaba Ganesa mientras tapaba incluso su rostro ella ahora era más amable, es tan tierno. Todo un caballero. Dijo Shifon mientras lo mira muy lindamente si. Dijo Tiki de la misma forma Satyifer solo se quedaría antes del Saiyajin muy ruborizada porque nunca en su vida había visto un ato más encantador, tierno y hermoso en su vida por parte de un hombre. Veo que incluso tú te interesaste en el cierto Satyifer-san. Shifon al ver esto miraba a Satyifer que se sonrojaba ¿eh? Dijo Satyifer quien se tapaba el rostro muy ruborizada, pero ¿quién es él? Se preguntó Kazuya mirando a Goku detenidamente. Saiyajin y Pandora capítulo 4 una nueva vida, la decisión de un guerrero. Tras la batalla de Goku y Ganesa los mandos superiores y junto a las Numbers junto a la directora de la escuela Margaret no podían reflejar más asombro del que habían visto un hombre, un simple joven de la edad de las Pandoras había derrotado a la número 2 del segundo año y para colmo bastante herido sus vendas en el cuerpo daban a entenderlo pero aún así la venció y lo sorprendente es que Ganesa usó el modo Pandora el cual aumentaba su poder de combate pero aún así fue derrotada, ese joven, ¿derroto a Ganesa Roland? No puedo creerlo, pero ¿se supone que las Pandoras son más poderosas que los hombres? Bueno parece que este no, Margaret decía pero con una sonrisa al mirar la hazaña, iremos a detenerlo, Jumi miraba a Elise quien asentía sin embargo eran detenidos, esperen. Margaret detenía a las dos Numbers, él está muy herido y además no es mala persona, en lugar de pelear con él, vamos a conocerlo, puede ser peligroso directora Margaret, un militar intentaba hacer entrar en razón a la directora de Genetics por su idea, pues con más razón si lo atacamos solo porque si solo estamos demostrando hostilidad innecesaria, además si fuera una amenaza ya hubiera hecho algo, los militares y hasta las Numbers quedaban callados por la verdad, si iban y solo demostraban hostilidad podían causar un mal innecesario, Goku demostró ser de buen corazón por ayudar a una Pandora aún cuando esta fue cruel regresando con Goku el Saiyajin seguía acariciando la cabeza de Ganesa intentando calmarla, la pelirroja estaba muy arrepentida por tratar a Goku así de mal y este la ayudó incluso, oye Goku, ¿cómo es que tienes todo ese poder? Bueno, yo, Goku se quedaba nervioso por unos segundos hasta que un dolor fuerte en sus costillas lo obligó a caer al piso siendo ayudado por la pelirroja, ¿estás bien? Sí, solo que aún no me curo, seguro fue por mi culpa perdóname, descuida, yo ya estaba así, Goku se volvía a poner de pie nuevamente pero con indicios de dolor, Ganesa Relad, deja nosotros nos encargamos, Shiffon Senpai. La chica se asombró por ver a la chica con Chiki y la rubia a su lado, mejor retírate no quieras que te vean así, y es mejor que revisen tus heridas, eh, ah, sí, pero, eso después se arregla, retírate por favor. Está bien, la chica se inclinaba frente a Goku y su Senpai se retiraba del lugar, oye, volvamos a pelear, Goku le gritaba de Ganesa quien se daba la vuelta y ya sentía pero algo curiosa del porque le grito eso Goku le zarandeaba la mano hasta que la chica de pelo rubio y ojos cerrados lo miro y le hablo, disculpa, pero quien eres tú. Así, mucho gusto me llamo Son Goku pero si quieren díganme Goku, el Saiyajin les sonreía a las chicas y les estiraba la mano cosa que Shiffon noto con mirar su sonrisa vio que era muy lindo tanto físico como mental, es, todo, un gusto, la chica le daba la mano pero dándose media vuelta pues con mirar su físico expuesto le era difícil mirarlo a la cara pues Goku solo estaba en un boxer, oye Goku san, creo que es mejor que te pongas algo de ropa, ponerme ropa, así, pero no tengo a la mano, ten, ponte eso, Tiki le pasaba otra camisa de hospital que la tenía a la mano después de la pelea con Satellizer, a gracias, eres muy linda, Goku la tomaba y se la ponía la chica, se apenó por escuchar la palabra linda la rubia que Goku salvó por muy extraño que le pareciese se enojó un poco por el halago, así está mejor, Shiffon ya más calmada y limpiándose la nariz por una pequeña hemorragia nasal ya miraba a Goku, mucho gusto Sonkun, mi nombre es Shiffon Fire Shield, el mío es Tiki, Tiki Fenil. Ya veo mucho gusto a ambas, yo soy Aoi Kazuya y me acabo de transferir, mucho gusto, Goku saludaba a todos menos a la rubia que estaba muy apartada del grupo y hasta nerviosa, y tú. Goku le estiraba la mano a Satellizer haciendo que las dos chicas que aterraran por estos Satellizer se quedó viendo un rato la mano del Saiyajin pero esta miró el rostro del Saiyajin el cual le sonreía lindamente cosa que hizo a la Pandora ruborizarse un poco la chica lo pensó y Goku notó esto algo extrañado y cuando estaba por bajarla a la rubia al ver esta acción sintió que no debía y la levantó para tomar la mano con la del, soy, Satellizer, el Bridget, ya veo, mucho gusto, Satelli, Sadia, Satellia. ¿Eh? La chica se sonrojó y las dos chicas se asustaban por la confianza que tomaba el Saiyajin apenas conociéndola, si quieres, la chica diría en voz baja pues ese apodo era solo para unos pocos peor nadie de la escuela, Goku-kun, ¿puedo saber por qué estás así? ¿Acaso alguna Pandora te dejo así? Ah no, eso, el Saiyajin ponía un rostro serio pues al saber que ellas eran Pandoras y por lo del incidente con su nave podían estar enojadas y si contaba su historia tal vez agrave la situación pero ante el silencio Shifon que llevaba una especie de radio en el oído sentía un mensaje que era de la directora, ¿directora? ¿Sí? ¿Sí? Entendido. La Pandora asentía después de oír el mensaje de la directora por una radio, Goku-san la directora desea hablar contigo, ¿la directora? Dijo el Saiyajin dudoso, es la encargada de dirigir esta academia. Dijo Shifon, no lo sabías. Eh, no, pero, el Saiyajin se pondría nervioso pues pensó que podrían regañarlo por el incidente de la nave y no solo por la nave sino por meterse en una pelea en la academia. Goku pensó que estaba pasando algo malo y por eso se metió y cuando Ganesa lo retó a pelear, pues Goku no se negó, ¿acaso hice algo malo? No sé, pero pues, te metiste en una pelea de dos Pandoras pero ella solo me dijo que te llevara, peor como veo no eres de aquí, ¿no te importa cierto? No, si hice algo malo, debo hacerme responsable, pero en esas condiciones si puedes. Kazuya miraba la condición de Goku cualquier persona normal ya se hubiera caído desmayado pero él no, no te preocupes estoy bien, aunque si es para algo de pelea, no creo poder, él sabía que si quería proteger este mundo, él no debía hacerlo empezando por dar una mala impresión, además él tenía que conocer más de este mundo y saber cómo empezar para que la gente confiara en él sobre todo porque si él en algún momento contaba su historia cosa que él sabía que haría tarde o temprano, no querían que lo tomaran por loco y menos como una amenaza. Al escuchar esto Satellizer se impresionaría pero se sentiría mal por Goku pues aunque él intervino en la batalla, Satellizer sintió que si no fuera por él le hubiera esperado una derrota humillante y aplastante por parte de Ganesa además él no era malo, es, espera. Yo voy. Las dos chicas se asombraban, si, Goku-san está en problemas por mi culpa, quiero al menos estar ahí para explicar, la situación, te lo agradezco Satellizer, pero no tienes que culparte por algo que yo hice, la chica se rugorizaba mirando al Saiyajin, no, quiero hacerlo, por favor. Esto impresionó tanto a las jóvenes al ver a la arrogante, sería y aterradora reina intocable actuar así sobre todo por un hombre, también puedo ir. Así también me dijeron que te llevara a ti Kazuya-kun, bien vamos, los muchachos se irían donde la directora Margaret, por cierto Goku-san nunca te había visto en la academia, ¿puedes decirnos quién eres? Le preguntaba Tiki, y también dónde te lastimaste. La pregunta también haría que los otros jóvenes se quedarán viendo al Saiyajin en especial Satellizer ya que era la primera vez que se interesaba tanto en alguien, bueno, creo que algo me dice que lo sabrán en poco tiempo, el Saiyajin les sonreía mientras caminaba aunque algo agotado la sonrisa rugorizaba a las tres chicas, es sonrisa es linda. Satellizer decía en su mente, él siempre sonríe. Se parece mucho a mí. Dijo Shifon al ver que el Saiyajin sonreía incluso cuando podía estar en problemas Tiki solo se quedaba viendo al Saiyajin con algo de intriga pues él se parecía mucho a su mejor amiga, ¿no está nervioso? Dijo Kazuya mientras reía nerviosamente pues el Saiyajin le parecía despreocupado aún estando en problemas, así que esto es una escuela. Preguntaba el Saiyajin mientras veía a la academia, no sabías de ella. Dijo Shifon sorprendida, pues escuche acerca de ella pero nada más, Goku recordó lo que le había contado Kaiosama, finalmente llegarían donde esperaba Margaret para hablar con el Saiyajin, directora, he traído al joven, adelante, la voz de la mujer se escuchaba desde adentro Satellizer suspiraba con fuerza esperando poder ayudar en algo al chico, ¿estás bien Satellia? Preguntaba Goku, sí, sí estoy bien, qué linda. Shifon y Tiki decían por ver esa actitud de la rubia todos entrarían a lo que parecía una especie de oficina que era la dirección Margaret se encontraba con Yumi y Elise quien no dejaban de ver al Saiyajin un poco serias pues querían saber quién era realmente, tomen asiento por favor. Dijo Margaret educadamente, ¿también están Yumi y Elise sensei? Se dijo Satellizer en la mente, sean bienvenidos en especial ustedes son Goku-san. Dijo Margaret muy educadamente, ¿sabes mi nombre? Lo escuché cuando hablabas con los jóvenes, eh, ya veo, gracias, soy Margaret la directora de esta escuela. Se presentó Margaret educadamente, soy Yumi quien maestría de esta escuela. Se presentaba Yumi, soy Elise Smith igual instructora y oficial médico. Se presentaba Elise el Saiyajin vería por un instante a las dos maestras que estaban con Margaret muy detalladamente cosa que las dos numbers se dieron cuenta y se apenaron pues el Saiyajin no dejaban de verlas, ¿qué tanto nos ves joven? Decía Yumi con algo de picardía que notó Elise, ustedes fueron las que me ayudaron a llegar, muchas gracias, dijo el Saiyajin muy alegre para después regalarles una sonrisa y un gracias a la vez cosa que al notar las dos maestras por una extraña razón sus corazones empezaron a latir rápido pues el gracias y la sonrisa del guerrero estaban llenas de sinceridad y ternura, de, de nada. Respondía Yumi, veo que te mueves muy bien a pesar que solo pasó un día, Elise afirmaba mirando al Saiyajin, ¿pero cómo sabes que fuimos nosotras? Eso es porque sus energías son las de las personas que me ayudaron cuando caí. Dijo el Saiyajin sonriendo pero esto dejaría con dudas a todas las que estaban presentes por parte de Shifon y los jóvenes era acerca de lo que dijo el Saiyajin tanto por la parte de sus energías así como por parte de la caída por parte de Margaret y las maestras la parte de las energías lo que las dejó pensativo, Goku-san creo que sabes la razón principal por la que te llamamos, ¿verdad? Dijo Margaret esta vez muy seria produciendo una tensión en el ambiente lo cual haría que todos los presentes se pudieran de la misma forma, será porque interferí en la pelea de Satella. Satella. Las numbers se asombraban por la confianza de Goku con la reina intocable, pensaron que incluso era alguien que ella ya conocía pero después fue descartado Satella y estaba a punto de hablar pero se detuvo cuando Margaret habló, de eso no te preocupes, eso tiene solución. Dijo la monja tranquila, lo que queremos saber es, ¿quién eres tú realmente? ¿Por qué caíste de ese agujero del cielo? ¿Y por qué eres tan fuerte? Dijo Margaret con un rostro realmente serio que parecía más una Pandora a punto de matar a alguien. Cazuya estaba algo confundido por las palabras de la monja, él apenas estaba llegando a Genetics y no entendió eso de agujero en el cielo, pero las tres Pandoras sí, lo que las asombro por un segundo, ¿acaso este joven tenía algo que ver con ese incidente? Goku también miraba serio a la monja los dos se miraban de esa forma hasta que Goku sonreía en un instante llevándolas más al asombro, supongo que no podía esconderlo por mucho tiempo, pero, la cosa es, ¿me creerían? Como ya viste, no somos normales y además este mundo nos ha hecho ver cosas que ya podemos creer sin problemas, Margaret contestaba con toda naturalidad para darle a entender a Goku que cualquier cosa loca que contara podía llegar a creerse, uf, bien les contaré pero me gustaría pedirles que no le digan nada a nadie, está bien, Margaret decía inclinando su cabeza y mirando a todos quienes asentían los chicos pero sobre todo Satelizer estaban escuchando atentamente que historia saldría el joven, para empezar, no soy un terrícola, soy lo que se conoce un extraterrestre, ¿qué? Todos dijeron asombrados, ya Goku empezaba con algo que sin duda los asombraba, extraterrestre, ¿tú? exclamo Yumi sudando, sí, soy de una raza conocida como Saiyajin. ¿Saiyajin? ¿y qué es un Saiyajin? Tampoco sé mucho de mi raza pues me enteré hace muy poco, pero los Saiyajin eran conocidos como la raza guerrera más poderosa del universo, nacidos para la batalla, éramos conocidos por destruir planetas o la vida de estos para venderlos, ¿seguro, de lo que dices? Margaret pregunta algo nerviosa, ¿y tú, eres uno de ellos? El hice se ponía sería igual que Yumi Goku sabía que esto pasaría, su raza no tenía una reputación pero era mejor que supieran de antemano, sí, pero no soy como ellos, jamás me atrevería a hacer tales cosas, no soy un asesino, no lo soy, no lo soy, Goku gritaba con fuerza esto asombrando más a los demás, lo siento, es que la reputación de mi raza me hace enojar, esto lo decía Goku con mucha seriedad mientras cerraba sus ojos pues por la reputación de su raza el Saiyajin no quería contar su historia pero tenía que hacerlo, era mejor que supieran del antes que si algo pasara se enteraran de mala forma Goku no conocía a los Novas, si Goku tuviera que pelear contra ellos, podría llamar la atención y ahí sería peor la situación, Goku, ¿quieres continuar? Así, está bien, Goku de nuevo tomaba aire, Goku seguiría contando que los Saiyajins al nacer eran enviados a distintos planetas para que cuando crecieran ellos acabaran con la vida de ese planeta, pero Goku les contaría que fue recogido por su abuelo adoptivo Gohan y que por un golpe en la cabeza cuando era bebé el cual casi le cuesta la vida y por la enseñanza de su abuelo quien lo empezó a instruir como un guerrero marcial el Saiyajin nunca recordó nada de lo que él fue al nacer y por lo tanto lo de ser un Saiyajin nunca estuvo en su mente ni esa horrible misión. El Saiyajin relataría de como su abuelo murió, dejando a un lado que fue quien lo mató, de como conoció a Bulma, una gran amiga que fue ella quien prácticamente lo empezaría a cuidar desde ese día, ella era como una hermana mayor para él y como ambos empezarían su viaje para buscar unos artefactos o tesoros conocidos como las esferas del dragón y la gente que fue conociendo de como conoció a su hermano mayor Raditz, quien le contaría su origen y de donde provenía y que también venía a reclutarlo para que junto con los sobrevivientes de su raza siguieran con sus maldades y cuando él se negó tuvo que pelear con él junto con Picorro donde éste moriría también, de como conoció al dios que rige toda la galaxia del norte Kaoi-sama quien se convertiría en su nuevo maestro y lo entrenaría en el otro mundo donde gracias a uno de sus maestros el mismísimo Kami-sama pudo entrar con su cuerpo por ser un héroe, para su batalla contra los Saiyajins que iban a llegar a su mundo no solo para destruirlo sino para como pelearía contra los Saiyajins quienes eran más fuertes que el anterior y de como sus amigos murieron en esta batalla menos Krillin en donde Vegeta uno de los Saiyajins escapó o mejor dicho lo dejó ir y de como viajó a Namekusei para buscar las otras esferas del dragón para revivir a sus amigos pues por morir uno de ellos Picorro el creador de las esferas del dragón Kami-sama también moriría las esferas de su mundo dejarían de existir y que haya se encontraría con Vegeta pero también se encontraría a su peor enemigo y el más fuerte Frecer quien fue el que realmente destruyó su planeta y a los Saiyajins y que Vegeta moriría aquí junto con los Namekusei ya que Frecer los masacro sin piedad pero no sin antes contarle la verdad de su origen y también donde murió su último amigo Krillin y que Goku alcanzaría el legendario Super Saiyajin Goku también relataría que Vegeta y los Namekusei revivirían y serían transportados a la tierra pues Namekusei explotaría por culpa de Frecer y que Goku finalmente derrotó a Frecer pero también que explotaría Namekusei se abriría un agujero nave y lo enviaría a este mundo. Pebe. Trate de que en la historia la explicación fuera lo más breve pero lo mejor detallada posible perdón si no estuvo bien lo demás se lo dejó su imaginación. Ay si hay errores de traducción es mi estúpido traductor eso es todo. Goku quien se había sentado para relatar mejor la historia terminaría no cabe decir que el ambiente se hizo extraordinariamente tenso la habitación estaba sumida ante un silencio demasiado profundo todos absolutamente todos los que estaban en la habitación estaban no solo callados sino todo lo que se podría describir con asombro pues no solo podían decir cualquier cosa ante tal historia pues el joven que estaba ante ellos no solo era un ser de otro mundo sino alguien que había vivido una vida que ni en los cuentos de fantasía alcanzaba a describir bueno solo puedo wow si que es algo difícil de creer se los dije pero mejor que lo sepan ya aunque me es difícil contar esta clase de cosas pensé que era mejor y sobre todo a usted que parece ser la jefa de aquí wow Goku sean si esa historia es cierta eres asombro. Kazuya gritaba asustando al Saiyajin por la reacción tan rara del chico es verdad eres asombroso Tiki decía muy nerviosa pero feliz si eres asombroso ustedes me creen? Goku miraba a los tres chicos que se levantaban y miraban a Goku como mirando a una estrella acaso fue broma? preguntaba a Kazuya no no lo espero que me crean tan fácil y sobre todo que no se asusten satelizar solo estaba como estatua viendo al Saiyajin pues aunque ella no se le acercaba estaba igual que los otros dos tal vez para personas normales pero nosotras no dijo Yumi mientras se ponía de pie y se acercaba al Saiyajin además saliste de ese agujero del cielo y con esas heridas es verdad se levantaba el hice mientras también iba donde el Saiyajin además de que derrotaste a una de las más fuertes Pandoras de dos años con mucha facilidad jejeje ya veo gracias eres muy sincero mira que decirnos todo de ti tan fácil bueno eso es me supongo que te diste cuenta que no somos humanas corrientes dijo Yumi mientras miraba al Saiyajin con una sonrisa si sé que ustedes son Pandoras y que pelean junto con los limiters que son sus compañeros contra esos novas y que esta academia es donde viven y entrenan para eso todos quedaban sorprendidos con el Saiyajin por saber todo eso ¿quién te dijo eso? pregunto Shifon sorprendida Kaiosama me dijo dijo Goku inocentemente a todos les caía una gota de sudor Goku era muy sincero pero ¿por qué decidiste contarnos todo así tan rápido? quiero que confíen en mí quiero que me vean como un amigo pero uno que no les guarda secretos dijo el Saiyajin con una sonrisa tan sincera que no reflejaban mentiras amigos si ustedes me salvaron y por eso los considero mis amigos puede que no nos conozcamos mucho pero veo que son buenas personas Yumi y Elise vieron la sinceridad del Saiyajin y claramente no vieron mentiras en sus palabras todo lo que decía era pura sinceridad y pensar que dije que lo mataría si hacía algo malo se dijo Yumi en su mente sintiéndose mal las Pandoras maestras y jóvenes así como Kazuya solo verían al Saiyajin con una sonrisa pues ver esa clase de gentileza y afecto por parte de alguien era algo que ya casi no veían en este mundo cruel y más de alguien tan poderoso Satelizer solo podía ver al Saiyajin con un rostro sonrojado y tierno mientras ponía sus manos en el pecho ¿Y Goku san que harás ahora? ¿Regresarás a tu mundo? Todas en especial Satelizer se pusieron tristes a escuchar esa pregunta de Margaret pero en especial Satelizer quien sintió como si su corazón se quebraba la Pandora no pudo aguantar y saldría corriendo mientras que lo que parecían ser lágrimas salían de sus ojos Satella ¿Qué le pasó? Todos miraban la acción de la rubia es mejor que vaya a ver Goku san responde por favor decía Shifon algo deprimida todos esperaban la respuesta de Goku quien sonrió no he decidido quedarme y ayudarles a pelear contra esos novas Kaiosama me dijo que si podía quedarme y decidí que si espero poder ayudar al escuchar esto todas las Pandoras y Kazuya se alegraron a más no poder pero no sólo por el poder de Goku sino que algo les nació hacia el Saiyajin por parte de las Pandoras aún por muy poco tiempo que lo conocieron el Saiyajin era alguien que nunca vieron en un hombre y eso les parecía maravilloso hacia las Pandoras desde ahora me quedaré a proteger este mundo junto a ustedes ¿Está hablando en serio? ¿Usted nos quiere ayudar? ¿Sí? decía Goku asintiendo esto hizo que las Pandoras incluso comenzaran a llorar un poco pues lo que podía ser un milagro para que la sangre y muerte por parte de los nova parara finalmente llegaría Yumi y Elise sintieron como si el deseo que pidieron al cielo se les cumplió por fin ¿Por qué lloran? Preguntaba Goku algo nervioso son lágrimas de felicidad y veo que a todos nos afectó si se pusieron así sólo porque dije que les ayudaría es porque esos novas seguro les han hecho mucho daño se pensaba el Saiyajin muy serio ¿Pero y tus amigos? Preguntaba a Kazuya ellos ya saben que estoy aquí pero luego los visitaré dijo Goku sonriendo como de habitual. Ya veo es bueno oír beso ¿Y ese Saiyajin llamado Vegeta? ¿No representa un peligro? Dijo Chiki nerviosa no se preocupen algo note en el que me hizo dar cuenta que ya no es el mismo que peleé esa vez Goku miraba el techo recordando a Vegeta y que a lo mejor si hubo un cambio en el que ya no lo hacía ese ser maligno de antes entiendo. Decía Chiki calmándose Goku-san ¿Y qué pasó con la nave? Pregunto Elise la tengo guardada. Dijo el Saiyajin para después sacar una cápsula de su bolsillo y todos se juntarían para verla pero la que vimos era gigantesca. Dijo Yumi viendo la pequeña cápsula junto con los demás la nave es esta misma cápsula sólo que cuando aprieto el botón la nave saldrá es una tecnología que creo mi amiga Bulma. Todos estaban maravillados ante tal tecnología pues aunque ellos también tenían buena tecnología la del Saiyajin era algo más allá Goku-san ¿Puedo pedirte algo? Pedí a Yumi, sí que es. Nos gustaría ver algo de lo que puedas hacer, vimos que con Roland no mostraste mucha fuerza, y sé que estás herido, pero con sólo un poco estaría bien, el Saiyajin pondría su pose de pensar para después contestar, está bien, pero no esperen que sea algo bueno, ya que como ven aún no estoy del todo recuperado, muchas gracias. Todos se harían a un lado para que el Saiyajin hiciera algunos movimientos de combate y evaluarlo pensaron que el Saiyajin no haría mucho pues estaba muy herido aún pero lo que vieron fue impresionante el Saiyajin se elevaría un poco empezando a flotar y rápidamente daría unos combos de patadas y puños que a duras penas podían ver las pandoras pero Kazuya no alcanzaba a ver nada, ¿él puede volar? Dijeron todos viendo al Saiyajin asombradas el Saiyajin bajaría nuevamente para detenerse pues aún su cuerpo no estaba en condiciones de moverse mucho hasta incluso el pobre guerrero sintió un fuerte dolor y caía desplomado al piso siendo ayudado por los tres chicos y ¿qué tal? decía Goku bastante agitado, es increíble, ahora le creemos completamente. Eso fue increíble. Gritaron todas a la vez la charla entre las pandoras y el Saiyajin se alargó tanto que empezaba a caer la noche, son Goku-san ahora que nos dijiste tus razones y quién eres me gustaría pedirte algo, ¿y qué es? ¿Por qué no te quedas a vivir aquí? ¿Segura? ¿No quiero estorbar? Bueno, si te sientes así, ¿qué te pareces y entrenas a los alumnos de la escuela? ¿Entrenarlos? La verdad nunca he entrenado a nadie pero, se oye interesante, Goku no veía más la propuesta es verdad que no ha entrenado a nadie más bien a él le han enseñado pero no se oye tan mal además si más fuertes se hacen, sería más interesante y además aumentaría más el poder de la tierra, muy bien acepto, se oye bien. Entonces que así sea, Margaret decía muy feliz estirando de la mano a Goku y está aceptándola muy amablemente, pero antes que nada, debes recuperarte completamente, si se lo agradezco de verdad, en ese caso, yo me jare cargo de esas heridas, Elise miraba a Goku con una sonrisa pícara que notaron las maestras y hasta las alumnas sintiendo algo de molestia, entonces se bienvenido a la academia West Genetics Goku-san estamos bajo su tutela. Dijeron Shifon Chiki y Kazuya que se inclinaban ante el Saiyajin con una muestra de respeto, no necesitan inclinarse chicos. El gusto es todo mío. Bienvenido. Yumi y Elise saludaban al Saiyajin con una sonrisa pícara gracias. Dijo el Saiyajin sonriéndoles cosa que hacía que el corazón de las Numbers se acelerara por alguna razón, también bienvenido Kazuya-san. Margaret se dirigía al chico quien agradecía pero algo hizo que Goku notara a Kazuya, era algo interesante que notó el Saiyajin en el chico, algo que lo hizo interesarse en él, ocurre algo Goku-san. Ah no, nada, jejeje, tras finalmente concluir la charla las Pandoras y Kazuya ayudaban a llevar a Goku a la enfermería dejando a las tres maestras solas, vaya, pero mira que día, es como si el cielo nos enviara un lindo ángel, es verdad, aunque su historia si que es asombrosa, bueno, eso solo nos hace ver que el universo es amplio, y que a lo mejor el mismo Goku, sea más poderoso que ella, ¿usted cree? Dijo Yumi algo nerviosa, y si es así, él puede ser quien ponga fin a esta guerra, la otra es verlo con su máximo poder, piensa informa esto. O soy yo, o lo harán los superiores, mejor hacerlo yo, entendido, dijeron las dos Numbers en la noche el Saiyajin por lo agotado que estaba se encontraba dormido por lo agotado que estaba se encontraba dormido en los dormitorios de tercer año se encontraba una Pandora sentada en ropa interior mientras era masajeada en los hombros por otro joven esta Pandora era Kanazuki Miyabi quien era conocida como la devoradora de Limiters debido a que era la que más Limiter tenía en la academia estudiante de dos años a Tellizare Lebriget, expresaba el chico que le hacía masajes en los hombros, es la que causó el alboroto de hoy. Dijo mientras bebía lo que parecía ser vino, conozco su nombre, después de todo es famosa, pero, no me agrada. Lo decía con un rostro que notaba repulsión, ¿y qué hay del nuevo Limiter? Pregunto Miyabi, aquí está su foto. Otro joven le pasaba una foto de Kazuya o muy bien, Miyabi miraba la foto de Kazuya, es muy guapo, Miyabi se pasaba la lengua por los labios, me aseguraré de que su única iniciación sea la mía. Lo decía la Pandora muy seductoramente en esa misma noche Satellizare estaba sentada en su cama recordando la pregunta de Margaret hacia el Saiyajin para decirse en voz baja, lo bueno nunca dura verdad. Lo dijo mientras caía una lágrima, ¿pero por qué lloró? Se dijo mientras se secaba las lágrimas bastante confundida ella nunca lloró por nadie excepto por alguien y de ahí jamás lo volvió a hacer en donde estaba Goku, Goku soy Kaiosama. Kaiosama. Se dijo en voz baja despertando de su sueño, Goku Kami-sama va a llegar a tu mundo en minutos te lleva algunas cosas, él puede venir aquí. Dijo Goku, si siempre y cuando sea un planeta de la galaxia es un don que tienen los dioses, ya veo, dijo Goku para salir de la habitación y esperar al dios de su mundo en ese momento Goku vería como Kami-sama aparece saludando al Saiyajin, Goku ¿cómo estás? Dijo el dios del mundo de Goku, hola Kami-sama. Saludaba Goku con mucha naturalidad al dios, como vez ha paleado jejeje, te traigo esta bolsa de semillas del ermitaño y estas cápsulas que te manda tu amiga Bulma. Goku recibía todo con una alegría, ya veo gracias Kami-sama, también agradecele a Bulma y al maestro Karin, dijo Goku muy alegre, así que este es el mundo que piensas cuidar de ahora en adelante. Lo curioso es que no siento a la deidad que debería gobernarlo, deidad. Bueno eso no importa, Kami-sama y cómo está la tierra. Pregunto Goku dudoso los Namekusei están en la tierra en este momento, están con tu amiga ya que ella les dijo que se quedarán con ella mientras sus esferas vuelven a funcionar para revivir a todos e irse a otro planeta, ya veo. Y Vegeta está ahí. Pregunto Goku muy dudoso, él está en ella. ¿En serio? Sí pero no ha hecho nada, es más, me dice que la maldad de ese tipo desaparece cuando está con ella sin embargo no ha dejado su deseo de ganarte pero por el momento no parece tramar algo dijo Kami-sama muy impresionado, ya veo, pero bueno solo espero que no haga algo mientras yo no esté. Y sobre tu deseo de la teletransportación, tendrás que esperar a que funcionen las esferas de Namekusei que tardan 130 días, 130 días. Dijo Goku impresionado, sí pero con el patriarca de Namekusei y mi poder decidimos trabajar juntos para reducir por esta vez el tiempo de reactivación de las esferas y hacerlo lo más rápido, todo esto para revivir a los muchachos y darte la técnica más rápido, esto lo hacen los Namekusei como pago por vencer a Frefer, eh, que amables son, diles que gracias, bueno, Goku eso es todo me retiro, te visitaré después para saber cómo te va. Muchas gracias Kami-sama. Se despedía el Saiyajin del dios de la tierra, ah. Y buena suerte en este mundo, siento algo curioso en él, dijo Kami-sama para desaparecer el Saiyajin se comería una semilla del ermitaño para finalmente recuperar sus fuerzas y sanar sus heridas por fin el guerrero daba un suspiro de alivio para regresar a la habitación a dormir nuevamente. Al día siguiente Elise despierta iba a la enfermería y al entrar encontraba al Saiyajin haciendo flexiones en un brazo asustando a la chica, oye, ¿qué haces? No seas imprudente Goku, ahola Elise-chan, tranquila ya estoy curado, pero, ¿cómo es eso posible? Tras explicarle a Elise sobre las semillas la maestra jefe de medicina se asombraba por tal medicina que cargaba Goku, era algo asombro que exista una medicina capaz de curar heridas y hasta saciar el estómago al instante Goku se colocaba por cortesía de la Numberg una ropa que consistía en una camisa blanca y un pantalón negro con botas azules para que pudiera empezar su día, ella dijo que era mejor que conociera un poco más las instalaciones antes de empezar a enseñar y que se presentara Goku al salir se encontraba con Kazuya quien lo saludaba muy cordial, hola Kazuya, ¿cómo estás? Goku-san, ¿ya estás mejor? Sí, después de compartir algunas palabras el Saiyajin y Kazuya se presentaban en un salón de clase solo que Goku se presentaba como un nuevo instructor, me llamo Aoi Kazuya por algunas circunstancias estoy aquí mucho gusto. Se presentaba el joven, soy Son Goku pero dígame Goku, mucho gusto se presentaba el Saiyajin con su sonrisa, los dos son muy lindos pero sobre todo Goku-kun. Si mira ese cuerpo, su cabello es algo peculiar. Pero aún así es lindo, se rumoreaban las pandoras entre ellos Goku-san a partir de ahora será un nuevo instructor. Decía la maestra que en el salón todos gritaban asombrados por la noticia que era un instructor pero sobre todo lo joven que era, tal vez era de la misma edad de las chicas y su físico demostraba eso pero aún así las mujeres eran quienes regían en poder y se podía decir que era el primero que llegaba a tal nivel el Saiyajin se despedía de todos mientras que Kazuya se quedaba en el salón. Después de clases vemos a Kazuya, Goku y el nuevo amigo de ambos Arthur Kripton, el limiter de Ganesha, caminando a un comedor Goku conocería a Arthur por Kazuya, wow, miren esa comida, se ve deliciosa, Goku brincaba como todo un niño con ver los platos que servían eran comida de distintos países y como se sabe un Saiyajin se deleita con ello, wow. Tienen comida japonesa, coreana, también china, incluso francesa. Decía Kazuya feliz e impresionado, ¿en verdad es comida escolar? Por supuesto aquí en Genetics tenemos el destino de la humanidad en nuestros hombros por lo que tenemos su trato especial, decía una joven Pandora conocida como Kaohiraji, por cierto Goku-san, ¿qué estuviste haciendo hoy? Me estaban enseñando sobre las Pandoras y Limiters, Kazuya, yo no sabía que tu abuelo era el genio que creó a las Pandoras, me recuerda a mi amiga Bulma, a Goku-san no deberías decir eso, además, ¿quién te lo dijo? Solo lo pensé por tu apellido, ambos se apellidan a hoy no, por lo que eso los convierte en familia, sí, pero no digas eso en voz alta ¿vale? Está bien, creo, pero, me gustaría conocerlo, ¿qué tanto murmuran? Kaoh preguntaba mirando a los dos quien Kazuya se asustaba un poco, no, nada, ¿para qué es esa enorme fila? Preguntaba Goku mirando la enorme fila frente a un puesto, bueno, son solo inmaduros, la Burger Queen es la más popular e incluso más que el platillo más fino, decía Kaoh en ese momento llegaba a Arthur con unos platos en sus manos, bueno mi chica está en el hospital así que le llevaré comida francesa, decía Arthur mientras se despedía, a Arthur espera, decía Goku deteniendo a Arthur, ¿qué pasa Goku-sensei? Preguntaba el rubio, dale esto a Ganesha, seguro que le ayudará mucho, el Saiyajin le metía una semilla del ermitaño en el bolsillo del limiter, ¿qué es eso Goku-sensei? Decía Arthur con un rostro de duda, es algo que la curara, te lo aseguro, oh muchas gracias Goku-sensei. Dijo el rubio para después salir con los platos el Saiyajin estaba a punto de ir a pedir comida hasta que el grito de varios estudiantes detuvo al guerrero, es la reina intocable. Decía un limiter para que después todos se hicieran a un lado en forma de un camino para dejar pasar a Satellizer, a mira esa Tella, decía Goku con una sonrisa, si, escuche que la llaman la reina intocable, y eso porque. Se dice que es muy peligrosa, pero sabes yo no la veo así, es más ella me da la impresión de haberla visto, eh, bueno, pues yo iré a saludarla, ¿qué dijo? Kao abría sus ojos por escuchar a Goku decir esas palabras cuando Satellizer ya estaba por retirarse con su comida el Saiyajin llegaba y le tomaba del hombro, hola Satellia. Eh. El grito de todos los alumnos no se hizo esperar e incluso Kao ella pensó que Goku ya estaba muerto si no es que más, oye Satellia te fuiste corriendo ayer de manera muy rara, ¿estás bien? La chica miraba la mano del Saiyajin pero algo en ella pasó, ella no lo atacó, es más se quitó de manera muy linda para salir corriendo, a espera, Goku tomaba las hamburguesas y se iba tras ella, yo voy con él además, quiero preguntarle algo a ella, ¿tú también cabeza hueca? Kao solo miraba a los dos irse tras ella y suspirando de miedo, en la azotea la Pandora estaba sentada en la azotea de la escuela, cuando el Saiyajin llega asustando a la rubia, te encontré. Dijo el Saiyajin muy alegre a la Pandora la cual se tapaba el rostro, no deberías tirar la comida, decía Goku sonriendo a la Pandora mientras le entregaba las hamburguesas, pensé que te habías ido a tu mundo. Dijo la Pandora mientras aún tenía el rostro tapado con una voz triste, Kazuya solo se quedaba viendo el momento sin decir una palabra, como te fuiste no escuchaste lo que dije. Dijo el Saiyajin mientras le ponía la mano en el hombro a satellicer la cual sintió su mano pero no quería apartarla, yo me voy a quedar aquí, esas palabras hicieron que la Pandora se impresionara y viera al Saiyajin el cual le sonreía, pero tú, quiero pelear contra esos novas, veo que han tenido que pasar cosas muy difíciles, y por eso me queda ayudar, tal vez pueda ayudar en algo, Goku-san, puedes llamarme Goku, Goku abría una hamburguesa y se sentaba a su lado invitando a Kazuya a sentarse, yo, no sé qué decirte, gracias, no hay problema, protejamos este mundo juntos, Goku la miraba con una sonrisa que la hacía sonrojar hasta el punto de sonreír incluso, estás bautizando aquí. ¿Deberías pensar más en el lugar, no? ¿Son amigos o algo por el estilo? Decía una hermosa Pandora con una sonrisa malévola y una voz burlona que estaba junto con otros tres hombres satellicer se levantaba molesta con el rostro decaído para marcharse pero alguien la detendría en el acto, espera Sateya ¿a dónde vas? Goku la detenía bastante nervioso pero después miraba a la mujer que apareció algo serio, oye ¿quién eres? ¡Qué insolente! Espera, la chica detenía a uno de sus chicos, muy bien te diré quién soy. Soy de tercer año Kanazuki Miyagi. Ya veo, mi nombre es Son Goku, puedo sentir que tienes malas intenciones. ¿Qué es lo que deseas? Preguntaba el guerrero mirando a los cuatro el Saiyajin se hacía enfrente de Satellicer en forma protectora cosa que hizo que la Pandora se ruborizara, yo no quiero una pelea innecesaria. Por favor vete. Decía el Saiyajin con su rostro serio, ¿te crees rudo chico lindo? Muéstrale, Miyagi a uno de sus chicos que se lanzaba con su puño en alto hacia Goku el cual detenía sin ni siquiera moverse, ¿qué intentas? Goku solo de un movimiento con su mano lo mandaba a volar cosa que impresionó a Miyagi, ¿ese es el poder de un limiter? Si ese es el caso Kazuya entonces es el más fuerte, que decepción, pensé que serían más fuertes. Eres alguien interesante, te mostraré ahora mismo, si le pones un dedo encima, te mueres, Satellicer hacía aparecer su Nova Blood detrás de Miyagi, eres muy irrespetuosa, Satellicer Elebrillet. Miyagi hacía caer a Satellicer al piso cosa que por cierta razón hizo enojar un poco a Goku, oye basta, veamos, lo que hacen ahora, modo Erin Barset. Miyagi hacía salir de sus pupilas un extraño y pequeño círculo y además a los chicos, a por ellos. Los tres chicos salían corriendo hacia Goku y Satellicer el Saiyajin se quedaba serio ante la acción de ellos y hasta que uno de ellos se hacía frente a él y exclamaba una frase, Freizing, máximo poder. En ese momento un extraño poder similar a una especie de cristal rodeaba tanto a Goku como a Kazuya y a Satellicer, así que este es su verdadero poder. Que técnica tan extraña, Goku miraba a su alrededor y lo más asombroso lo sintió al sentir su cuerpo, así que es una técnica de inmovilización. Nada mal, Goku mostraba una pequeña sonrisa pero esta clase de habilidad no era nada para el guerrero pero Satellicer con ver atrapado a los dos pero sobre todo a Goku se enojaba y se lanzaba al ataque hacia a ellos asombrando a Miyabi por aún poder moverse pero Satellicer era cruelmente acuchillada en cada parte del cuerpo por unas extrañas navajas flotantes Goku al ver esto se enojaba ¿Qué hiciste? ¿Por qué la atacaste así? ¿Se supone que son compañeras? ¿Compañeras? No me hagas reír, jamás, Freizing completado. Decía uno de los chicos mientras otro se acercaba y le daba una patada a Kazuya lo que asombro más a Goku ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacerle esto a Satella y a Kazuya cuando son compañeros? No te lo perdonaré, mejor cállate, y esto no ha terminado. El chico tomaba a Satellicer del pelo y la arrastraba hacia Miyabi cosa que hacía enojar más al Saiyajin, él no podía creer que una compañera tratara así a Satellicer cuando se supone peleaban por el mismo objetivo él no lo podía entender, Satellicer intentaba zafarse y hacía señales que la soltaran, no, no quiero, no quiero, déjenme, jajajaja, pues ni lo creas, pagarás por tus, suéltenla. Dije, que la suelten, Goku daba un fuerte grito destruyendo el Freizing por su poder dejando lucir algo de su poder el cual agrietaba un poco el suelo y asustaba a Miyabi y a sus chicos que soltaban a Satellicer Kazuya era liberado también, ustedes, ¿cómo pueden ser tan crueles? ¿Qué es eso? ¿Acaso es fuego lo que lo rodea? Miyabi sudaba por mirar el poder del guerrero y sobre todo la presión que ejercía, usen Freizing otra vez, bloa. Los tres chicos caían en un santiamen al piso inconsciente si Goku quedaba mirando enfrente a Miyabi la imagen de Goku era gigante ante Miyabi que lo miraba aterrada, no, no me asustas, Miyabi invocaba todas sus vagas y las ponía alrededor del Saiyajin quien no movía un solo músculo, muere. Goku-san, Kazuya gritaba nervioso y Satellicer miraba igual las vagas se acercaban poco a poco pero antes de llegar a donde Goku estas desaparecían en un santiamen. ¿Buscabas, estás? Goku tenía entre sus dedos las vagas de Miyabi para con un suave movimiento partirlas con sus dedos haciendo que Miyabi se asustara y cayera al piso sentada, ¿qué demonios eres tú? Mejor lárgate. Pero en un segundo Satellicer se arrojaría ante Miyabi para golpearla violentamente aterrando a Kazuya por lo fría que podía ser la Pandora. La Pandora golpearía a la Pandora peli azul la cual le imploraba perdón a Satellicer pero la Pandora rubia no hacía caso hasta que el Saiyajin antes que la Pandora invocara su Gol Tueapon para atravesarla, detente Satella. Goku lo decía muy serio intentando calmar a la chica, entiendo tu rabia pero si la matas, sería peor, cálmate, Goku la atraía hacia el enseñal de calmarla pues lo más seguro es que la ira y la adrenalina la tenían en un estado muy alterado. El Saiyajin levantaría a la Pandora para tranquilizarla pero al ver sus ojos se daría cuenta que la Pandora estaba totalmente perdida en lágrimas el Saiyajin la abrazaría para disculparse por no actuar a tiempo haciendo que la Pandora abrazara al Saiyajin fuertemente, no volveré a dejar que esto pase. Te lo prometo. Te protege con todas mis fuerzas. Esto hizo que la Pandora viera al Saiyajin muy rugorizada para decirle, ¿lo dices, en serio? Sí, lo prometo, incluso si tengo que dar mi vida, Goku, Kazuya. ¿Estás bien? Kazuya no respondía pues lo que vio de Goku fue algo asombroso, la velocidad, su fuerza, todo, todo era verdad, era algo fuera de este mundo, sin duda Goku sería alguien que podría dar el curso a la balanza en esta pelea. En ese momento aparecían Shifon y Jiki quienes veían la escena, ¿qué pasó aquí? Dijo Shifon nerviosa mi llave estaba en el piso pero gracias al Saiyajin la Pandora no estaba tan lastimada pues incluso estaba consciente pero con los ojos cerrados quejándose del dolor, yo lo hice. Dijo Goku impresionando a todos en especial a Satelli y Fer, estos chicos quisieron hacerle daño a Satelli y por eso tuve que calmarlos, perdón decía Goku a Shifon quien veía la escena, esa es mi llave san cierto? Seguro vino a buscar pelea y tuvo la mala suerte de toparse contigo Goku san, decía Shifon dejando escapar un respiro de resignación, bueno, al menos no la mataste, jejeje, bueno será mejor arreglar esto llevándolos a la enfermería, Tiki asentía lo que decía Shifon, muchas gracias Shifon-chan, decía el Saiyajin regalándole su sonrisa lo que hizo ruborizar a la Pandora, de nada, Goku. Satelli y Fer al ver esto se arrojaría al Saiyajin para abrazarlo por detrás y regalarle un rostro aterrador a Shifon quien se resguardaba detrás de Tiki Tiki ayudaba a llevar a la Pandora y los limiters a la enfermería pero Shifon miraría en un lugar del tejado un gran cráter asustándola mucho, Goku san, quieres llevar a Satelli y Fer a la enfermería? Está bien. Pero si yo, la chica se callaba cuando Goku la tomaba como una princesa haciéndola sonrojar Shifon no se esperó que Goku fuera tan atrevido y algo la hizo arrepentirse de pedirle eso, ahora que lo pienso Shifon y Kazuya tienen algo especial, se pensaba Goku serio pede, ustedes díganme como me refiero a Shifon en los comentarios pero ella dejaría eso a un lado y le preguntaría a Kazuya, Kazuya san, tuviste lo que ocurrió realmente cierto? Si, respondería educadamente, realmente fue Goku san quien le hizo eso a Miyabi? Pregunto Shifon algo sería el limiter le contaría todo a Shifon, entonces no fue Goku san sino Satelli y Fer san? Dijo Shifon sorprendida, si? Dijo Kazuya nervioso por ver como era la rubia, Goku san es muy lindo por echarse la culpa. Ya sospechaba que no era el se dijo Shifon en su mente, ya veo y dime quien hizo ese cráter? Pregunto Shifon algo sería, fue Goku san. Dijo Kazuya de forma maravillada, Goku san? Dijo Shifon Shifon senpai, todo lo que nos contó Goku san es cierto absolutamente todo. Claro que le creí desde el principio pero verlo de frente fue impresionante. No solo tiene un poder abrumador, sino una velocidad increíble. Destrozo el Freccin con su poder con suma facilidad y creo ese cráter con su poder además detuvo las voltue a pon de Miyabi senpai con sus dedos en un segundo, eh, ya veo, dijo Shifon mirando el cielo, será que Goku san es quien realmente es lo que creemos que es? Será que él es ese milagro que esperas? Saiyajin y Pandora capítulo 6 Una joven chica se encontraba a rodilla ante un grupo de hombres y quien parecía el de mayor edad Se encontraba discutiendo con la chica regresando a Genetics, como ya algunos lo saben damas y caballeros cuando un Nova se materializa en este mundo deben estar listos para crear con el Freccin un campo de radio estándar, esto restringirá al el poder del Nova y expondrá su cuerpo en un salón de clases. Se encontraba Kazuya escuchando atentamente la clase pero él estaba pensando en algo más, y pensar que además de los Novas, también existen los extraterrestres. Kazuya se imaginaba a Goku el cual hace poco días llegó a Genetics y lo asombroso es que al igual que los Novas él no era de este mundo, es más él no era de la tierra, era un alienígena de una raza gebera conocida como Saiyajin, luego el limitador deberá moverse a un área segura para neutralizar a los Novas con el Freccin los limitadores deberán crear una apertura para el ataque de las Pandoras La clase continuaba en otro sitio más bien con se encontraba hablando con la directora y las maestras. ¿Están enojadas por lo que pasó con Ingrid? Preguntaba el Saiyajin con una sonrisa muy nervioso pues él creía que todas eran iguales a Bulma cuando se enojaban y eso lo aterraba, no te preocupes por eso, eso es algo normal que ocurre en Genetics, pero sin duda lo que más nos asombro es que tú defendieras a Satelli y Zersan, Margaret miraba a Goku quien solo se extrañó un poco, si claro que la defendería, ¿por qué no lo haría? Es más ahora que lo hablan, ¿por qué tantas van por Satelli? Se supone que son amigos, las tres se miraban entre ellas, verás Goku, ella tiene un antecedente muy especial, ella no obedece a sus superiores y hasta les falta al respeto, es por eso si no se respeta la autoridad son castigados, el Saiyajin asentía entendiendo un poco la situación ya que esto le recordó lo que le decía Vegetta ya que él era el príncipe de su raza y Goku solo un simple soldado, también le pareció muy familiar al asunto de Kamisama y Kaiosama, ya que Kamisama le muestra respeto a Kaiosama, si entiendo yo también estuve en algo similar, pero ella no es mala, es más es una chica muy buena y linda, las tres se sorprendían que un hombre se expresara así de la Pandora. Bueno, ella nunca se ha abierto con nadie por eso no la conocemos bien, pero veo que se lleva bien contigo, decía Elise con una sonrisa, si ella y yo somos amigos decía Goku con su sonrisa esto dejó asombrada a las tres ya que era la primera vez que alguien llamaba amiga a Satellizer y más un hombre, él es increíble, se hizo amigo de la Pandora más peligrosa. Se pensó Margaret, bueno Goku, pensamos que ya podías iniciar con los entrenamientos hacia las Pandoras, si estoy listo, decía Goku muy emocionado, bien, hoy te ayudará Yumi y más adelante la instructora Iris te ayudará con lo demás, está bien, no hay problema, tras la charla con Goku y Yumi iban caminado directamente hacia el primer grupo el cual ya debería estar esperándolos, ese es tu uniforme para entrenar Goku. Si, es el de mi antiguo maestro, antiguo maestro. Así nos hablaste de él, debes tenerle mucho respeto para seguir usándolo, si claro, él fue quien me entrenó de niño, desde entonces este Doji ha sido mi uniforme siempre que entreno, por cierto me entere que Ganesa se recuperó gracias a ti, te debemos mucho Goku, no es nada, solo quiero ayudar cuanto pueda, eres muy lindo, Yumi se ruborizaba un poco al mirarlo y sobre todo ver esa humildad y sencillez así como el respeto hacia la gente, por cierto Goku, ¿peleaste en serio contra Ingrid y Miyabi? Eh, bueno no, me contuve para no lastimarlas con seriedad, eso pensé, ¿y qué entrenamiento tendrás para los alumnos? El mismo que tuve yo. Campo de entrenamiento, escuchen él es el nuevo instructor de Genetics, Son Goku. Mi nombre es Son Goku, pero díganme Goku, mucho gusto, mucho gusto. Gritaron Pandoras por igual que Limiters, es joven y guapo, a su edad un instructor. Increíble, si lo vi pelear contra Ingrid Senpai, fue asombroso, me pareció tan heroico como salvo a Satellizer Senpai, silencio a todos, gritaba Yumi y todos atendían, Goku, debes ser más estricto, veo que te falta eso, si me lo decían mucho, pero, ahora lo seré, el Saiyajin iba a hablar pero observaría a alguien que estaba sentada en unos escalones perdida en el cielo, el Saiyajin reconocería quien era la persona, o la Satellia. El Saiyajin le gritaría a la Pandora que voltearía a ver quien la llamaba la Pandora, al ver a Goku se le dibujaba una enorme sonrisa en su rostro y se ruborizaría a más no poder para salir corriendo hacia donde el Saiyajin Goku-san. Gritaba la Pandora mientras corría al Saiyajin con su sonrisa todos la ver esto solo ponerían una cara impresionada, pero no solo impresionada sino estupefacta, pues aunque el Saiyajin la haya salvado ver a la reina intocable así por un hombre era algo de otro mundo, vas a entrenar a todos el día el día. Preguntaba a Goku quien asentía verla así de sonriente y con ese semblante tan hermoso le hacía a Goku doler el pecho, oye Satellizer, ¿no vas a saludarme? Ah, sí, buenos días, Yumi, Sensei, ¿puedo unirme? Preguntaba de una manera muy linda cosa que incluso Yumi se asombro, sí, claro, pero primero cámbiate el Bridget, ¿sí? Tras esperar a Satellizer por petición de Goku ya estaban todo el grupo las que estaban al lado de la rubia tragaban saliva por el miedo otros por la belleza de la chica en esa ropa, Goku-sensei. ¿Qué es lo que no enseñara primero? Pregunto una Pandora el Saiyajin ya sabía que rol empeñaban las Pandoras y Limiters en el campo de batalla, pero al Saiyajin no le agradó mucho que las Pandoras fueran las únicas que pelearan y los Limiters solo inmovilizaran o limitaran movimientos ya que esto le parecía un rol demasiado simple y sin sentido pues para él, liberarse del efecto Freedging era algo demasiado sencillo y si aparecía alguien que hiciera lo mismo las Pandoras y los Limiters estarían en mucho más riesgo aún con el ayudándoles, bien, tras escuchar los roles de cada uno, me doy cuenta que las Pandoras deben ser quienes peleen mientras los Limiters son algo así como apoyo, sin embargo un apoyo que no sepa defenderse es un blanco fácil, por eso a los Limiters les enseñaré al menos lo básico en artes marciales, ¿artes marciales para nosotros? Dijeron los Limiters molestos, ¿sí? Eso les ayudará mucho en el campo de batalla. Decía el Saiyajin muy alegre, ¿acaso no sabes cuál es nuestro rol en el campo de batalla? Nosotros ayudamos a retirar el efecto Freedging de los Nova no apalear. Decía un Limiter muy groseramente Satelizer escuchaba esto pero muy molesta mientras que Goku miraba al Limiter muy tranquilamente, Jumi no diría nada por esperar que le diría Goku, en una batalla no sabes qué ocurrirá, no estoy diciendo que el trabajo de los Limiters sea malo, pero si peleas en equipo, lo más lógico es que cuando tu compañero o compañera esté en problemas o no puede pelear, debes asistir, ¿y cómo lo harás si no sabes ni defenderte? ¿Y tú te crees muy fuerte? Decía otro altaneramente, no, de hecho incluso yo soy débil, pero si ustedes están en peligro no me importará quién sea mi oponente, yo pelearé, ese es mi deber, decía el Saiyajin alzando su pulgar y sonriéndoles a todos las Pandoras, dejaron escapar un suspiro de enamoras con corazones en los ojos, Satelizer solo veía al Saiyajin muy lindamente y muy rugorizada. Jumi también, yo también digo lo mismo, los Limiters se les ha mimado mucho, es hora que aprendan que en el campo de batalla hay de todo, las Pandoras se encontraban entrenado haciendo sombras con movimientos de artes marciales que el Saiyajin les había explicado mientras que los Limiters se encontraban corriendo dando vueltas alrededor de la cancha no cabe decir que los hombres tenían caras de muertos vivientes, eso es, chicas, lo hacen bien, siempre concentradas, y los chicos, apresuren más el paso, o los jare repetir el proceso, decía Goku mirando a los hombres, eran un desastre se nota que muy pocos entrenan si no lo solicitado, alcen las rodillas. Eh. Nada de eh háganlo o los jare repetir, Goku cruzado de brazos les decía a los chicos, que mal que Kazuya no esté aquí, creo que después veré cómo entrenarlo, sin duda es alguien que guarda un gran potencial, Goku-kun pero no dijiste que a los Limiters también los ibas a entrenar en el arte marcial. Preguntaba Yumi, ¿sí? Sin embargo quiero observar la resistencia de los hombres antes que eso. Pues si los empiezo presionado más de lo que debo podrían lastimarse, mm mm ya veo Goku-kun. Eres todo un experto. Esto lo decía Yumi viendo al Saiyajin muy coquetamente satelicer vería esto y se molestaría, ella tenía una pregunta al Saiyajin la cual tenía desde lo de Ingrid. Así que decidió hacérsela ahora, Goku. ¿Puedo preguntarte algo en privado? Satelicer se acercaba al Saiyajin y se lo decía en el oído el Saiyajin asentiría y le pediría a Yumi que si se podía encargar de la clase un rato en un lugar alejado, ¿qué pasa Satella? El Saiyajin miraba fijamente a la Pandora ella estaba tan apenada que no podía decir una palabra pero después miraba a Goku y se acercaba a él, Satella. Quédate quieto. Goku hacía caso y miraba su mano ser tomada para después ésta colocarla en su mejilla. Goku se asombraba un poco sintiendo de nuevo ese dolor y hasta un pequeño rubor salir de su rostro, lo sabía, cuando tú me tocas, no me siento mal, es más, me gusta, me gusta mucho. Oye Satella, quiero hacerte una pregunta. Cada vez que estoy contigo me duele el pecho y siento algo en el estómago, aunque no me desagrada, es más me gusta y mucho decía el Saiyajin inocentemente mientras se tocaba el pecho y estómago satellicer. Al escuchar esto no solo se ruborizaría se pondría tan contenta que se taparía la boca pues el Saiyajin hizo algo como una confesión indirecta pero antes que éste siguiera hablando la Pandora lo abrazaría y pondría su dedo en los labios. Goku, me alegra mucho que sientas eso por mí, pero es una pregunta muy rápida para alguien como yo por favor podría darme un poco de tiempo para responderte. Decía la Pandora muy contenta pero algo nerviosa, si por supuesto. Decía el Saiyajin inocentemente quien también abrazaba a la Pandora, Goku, quiero pedirte algo, ¿quieres, ser mi limiter? Esta pregunta la diría la Pandora tan rápido que juntaría muy cerca el rostro del Saiyajin, tu limiter. Yo puedo serlo. Claro que sí. Solo quiero que lo seas tú, solo y únicamente tú. Lo decía Sateyicer muy ruborizada y muy tiernamente a la vez, pues si yo te sirvo Sateya entonces, sí, acepto. Lo decía el Saiyajin quien le regalaba su sonrisa cosa que la Pandora al escuchar esto se pondría tan feliz que esta vez abrazaría con mucha fuerza rubia mientras lloraba de felicidad. No puedo creer que alguien como tú se haya enamorado de mí. Estoy tan feliz, yo igual, pero cómo puedo expresártelo. Bueno volvamos a las clases y después a comer, sí claro. Decía muy feliz cambio de escenario, ¿quién eres tú? ¿Qué hace un grillo frente a mí? Una voz femenina se hacía eco en un lugar espacioso, que atrevida. Si no me equivoco, tú eres la diosa de este mundo ¿cierto? Así es como me llaman los humanos de este mundo, la voz femenina decía con algo de seriedad. Pues te diré quién soy el mensajero del dios que rige toda la galaxia del norte, el gran Gregori. Y precisamente aparecía el pequeño grillo frente a una sombra de mujer, Kaiosama. El dios que rige toda la galaxia. Se nota que no sabes de la jerarquía divina, Kaiosama es el dios que está por encima de todo en la galaxia, incluidos dioses. ¿Y qué se debe tu presencia ante mi pequeño mensajero? Kaiosama ha entrado en interés de este planeta por la situación que están pasando. Deberían estar agradecidos que alguien como él posara su mirada en ustedes, ya. Gregori tiende a adular mucho a Kaiosama, como se vio en la saga. ¿En serio? ¿Y eso por qué? ¿Acaso piensa cambiar el rumbo del destino que espera? Nosotros no podemos intercedir, y si tú eres la diosa de este mundo, tú tampoco, la mujer estaba seria, solo te diré que Kaiosama decidió ayudar con el destino de este mundo enviando a un guerrero Saiyajin a pelear, aquel que derrotó al emperador del universo, Son Goku. Dijiste. Saiyajin. Lo sabrás cuando ocurra, Kaiosama no puede involucrarse más y es todo lo que vine a decirte, adiós, diosa. La imagen de Gregori desaparecía completamente de la imagen, ah, así que el dios verdadero ha puesto sus ojos en este mundo, guerrero Saiyajin. Son Goku. ¿Quién es? ¿Acaso yo, me equivoqué? En el comedor por primera vez desde que Goku llegó todos fueron testigos de la manera de comer del Saiyajin. Todos estaban asombrados no por la forma de comer del Saiyajin sino la cantidad, no podían creer que el Saiyajin que tenía el físico que cualquier hombre envidiaría, incluso los morelos, podía comer esa cantidad tan abrumadora de comida y no engordar, Goku sensei siempre come así. Se decía Kao quien estaba sentada con el Saiyajin junto con Artur y Kazuya quienes miraban igual Satellizer estaba al lado del Saiyajin pero ella no lo miraba como los otros pues ella estaba comiéndose hasta 15 de sus hamburguesas de la misma forma, no me puedo creer que los dos tengan cuerpos estupendos y no engorden. Satellizer al terminar se despedía de todos dejándolos impresionados por la amabilidad de la Pandora pero ella se despedía del Saiyajin con un abrazo y salir tan contenta que parecía dar brincos de felicidad. Todos lo que veían a Satellizer quedarían con la mandíbula en el suelo al ver a Satellizer así los tres jóvenes solo pasarían con sus rostros cómicos a ver al Saiyajin quien seguía comiendo, Goku sensei, ¿por qué Satellizer senpai estaba tan contenta? Preguntaron los tres al unísono cosa que hizo que al Saiyajin le salieran gotas de sudor en la cabeza, pues ha estado así desde que acepte ser su limiter. Decía el Saiyajin inocentemente mientras seguía comiendo, que... Gritaron los tres cosa que hizo que el Saiyajin se asustara pues al oír que la reina intocable pidiera a alguien ser su limiter si era algo de otro mundo sobre todo de Arthur y Kao, ¿estás seguro de eso sensei? Arthur algo nervioso miraba a Goku, ¿sí, por qué no lo estaría? Más cuando yo fui quien acepto, bueno ¿qué tal si celebramos hoy? Después de todo es viernes, ¿qué tal al karaoke con algunos más de primero? Yo me apunto, decía Arthur, bueno, en realidad hoy no puedo salir, lo siento, Satellizer me dijo que fuera a su habitación por la noche. Eh. También te pido que fueras a su habitación. Y esta noche, Kao lo decía de tal forma que parecía que le faltara el aire mientras sujetaba los hombros del Saiyajin y lo sacudía cosa que hizo que el Saiyajin le salieran gotas de sudor, cálmate Kao. Lo decía el Saiyajin mientras ponía sus manos al frente en señal de que parara con un rostro muy nervioso y cómico, entonces no han hecho el bautizo. Preguntaba Arthur, ¿bautizo? Pregunto el Saiyajin inocentemente, un bautizo es cuando una Pandora acepta oficialmente a un limiter. Explicaba Kao incluso tendrás tu primera vez, primera vez. Cuando una Pandora elige a su limiter habrá un día en que ella lo invite a habitación en su primera noche, los dos hablaran y jugaran para ser más cercanos, decía Kao como una poeta pero los dos muchachos verían a la Pandora muy cómicamente mientras Goku ponía una cara cómica de estar entendiendo, pero yo no soy un limiter. Decía Goku cruzado los brazos, le podré ser útil a Satella. ¿Estás loco? Tú cumples todos los requerimientos de un limiter y más, mucho más. Decía Kao mientras ponía su rostro cerca del Saiyajin con estrellas en los ojos Arthur solo asentía, chicos no me digan que ustedes saben. Preguntaba el Saiyajin viendo a los dos, si Kazuya nos contó. Decía Kao quien apuntaba al joven el cual se ponía nervioso pues tenía miedo que Goku se enojara, lo siento Goku Senpai. Se disculpaba Kazuya pero antes que este siguiera el Saiyajin le diría, no te disculpes y te inclines Kazuya. Después de todo son mis amigos. Decía el Saiyajin mientras miraba a todos todos, le sonreían al Saiyajin al verlo tan contento y tan amigable ahora podían entender que hasta la reina intocable se fijara en él, Goku Sense y su secreto está a salvo con nosotros. Decía Kao quien Arthur asentía, si conmigo igual y estoy muy agradecido con usted por lo de Ganesha Senpai, gracias chicos, la verdad no me gustaría que saliera esa noticia a oídos de la gente. Decía el Saiyajin quien miraba el techo, y no es para menos, ya el mundo tiene mucho miedo con los Novas, ahora para que se preocupen sobre la existencia de alienígenas. Goku-san, ¿y si le compras algo a Satellizer Senpai? Decía Arthur, es buena idea, escuche que a las mujeres les gustan los regalos, ¿puedo ir contigo Goku-san? Es que quiero conocer la ciudad de Shintoshi, buena idea Kazuya, vayamos los dos, los dos se iban para prepararse e irse, ¿tú crees que Satellizer Senpai esté usando a Goku? No lo creo, ella estaba de verdad feliz, además por lo que Goku Senpai ha hecho por ella, yo diría que se le robó el corazón, si eso creo, la rubia se miraba en el espejo muy ruborizada mientras se probaba vestido tras vestido para ver cuál de todos sería mejor para recibir a Goku, ella estaba tan alegre de que Goku aceptara ser su limiter que no podía evitar sonreír pero otras palabras del Saiyajin eran las que ponían más feliz a la Pandora, cuando estoy cerca de ti siento algo en mi pecho y en mi estómago, Goku-san está enamorado de mí. Lo decía la Pandora mientras sonreía lindamente, ¿este me quedará mejor? ¿O mejor este? Se decía la Pandora frente al espejo mirando los vestidos, ahí la ropa interior, esta, no está esta, mejor, no está. Esa tarde ese día Goku y Kazuya iban en tren, Goku pensó que volar sería llamar mucho la atención, Japón barra West Genetics barra Shintoshi Goku y Kazuya recorrían la ciudad, pero Kazuya estaba muy emocionado pues en su país no era habitual ver tanta gente, wow, esta ciudad es asombrosa, es muy diferente a mi mundo, Goku también se quedaba asombrado, ya que en su mundo habían personas con forma de animal y casas diferentes en cambio aquí no además los vehículos no flotaban ni tampoco se veían dinosaurios aunque estos si son de zonas boscosas, además por último había demasiadas edificaciones, en cambio donde Goku si hay mucha zona verde y llenas de plantas aunque por supuesto es solo una ciudad, bien Goku-sensei, ¿Qué le comprarás a Satellizer? ¿Senpai? MMMM le compraré esto. El Saiyajin apuntaba a un peluche de oso en una tienda, ¿un peluche? Preguntaba a Kazuya si a Satellia le gustan los peluches. Decía el Saiyajin, pero son caros. No te preocupes, mi amiga me mandó esto, Goku sacaba una bolsa con monedas de oro, eso es oro real. Bulma le había mandado algo de esto a Goku para que estuviera bien en el mundo en que decidió quedarse, después de todo ambos son muy buenos amigos y Bulma lo estimaba como su mayor amigo y claro esto fue algo tentativo para tres tipos que estaban en el lugar pero mientras miraban la tienda tres hombres con apariencia de maleantes se acercaban al Saiyajin, uno de ellos le pondría su brazo alrededor del hombro del Saiyajin amistosamente, él le dijo que si lo acompañaban le dirían donde comprar un mejor peluche, el Saiyajin contento diría que gracias, Kazuya solo los seguiría pues si intentaban algo solo les esperaba el hospital o la muerte en manos del Saiyajin. Oigan aquí no hay nada, vámonos Kazuya. Sí, es buena idea. Pero el chico colocaba su brazo delante de los dos, estás menospreciando mi ayuda. Que cruel. Aquí no hay nada, no somos tontos. Kazuya decía alzando la voz y haciéndolos enojar, pues no se van a ir hasta que me den todo el dinero que tienen. No lo jare, ese dinero es para comprar el peluche de Sateya, además. No quiero. Goku ponía un rostro serio haciendo que los tres sonrieran maliciosamente. Kazuya solo suspiró y sintió pena por los tres pero a espaldas de toda una voz femenina se oiría en la entrada del callejón, en el nombre de la diosa Kunru, Johanna Linchen, no dejaré que le hagan daño a esos chicos de Arimazu. Decía la voz de una mujer con un vestido de pieles y collares, otra campesina. Esta perra quiere ser jodida también. Lo dijo el tipo acercándose a Rana, deberías largarte de aquí o, por antes que el sujeto pusiera una mano en Rana el Saiyajin se arrojaría a una velocidad que impresionaría a todos, deteniendo el brazo del ladrón la chica solo quedaría impresionada ante tal acto al igual que todos menos Kazuya, no dejaré que le hagas daño. Dijo el Saiyajin serio mientras el ladrón veía aterrado pues no podía zafarse, maldito. Los dos ladrones sacaban un cuchillo cada uno cuando Rana se disponía a ir a ayudar, el Saiyajin aparece frente a los dos con el ladrón aún en su mano y les quitaría los cuchillos sin que se dieran cuenta teniéndolos entre sus dedos, pero como. Dijeron los dos ladrones el Saiyajin partiría los cuchillos entre sus dedos para después arrojar al ladrón que tenía en sus manos sobre los otros dos dejándolos inconscientes impresionando a Rana más no poder, wow. Eres muy fuerte de Arimasu. Rana se acercaba al Saiyajin para mirarlo con estrellas en los ojos, jejeje gracias. Decía el Saiyajin mientras se rascaba la cabeza el Saiyajin miraría a Rana por unos segundos pues el Saiyajin sentía dentro de ella un poder dormido muy grande y su fuerza actual tampoco era débil pero sobre todo algo que le llamaba mucho la atención, ¿cómo te llamas de Arimasu? Preguntaba Rana muy contenta, hola soy Son Goku. Pero dime Goku. Goku le saludaba con su sonrisa, encantada Goku-san, soy Rana Linchen de Arimasu. Saludaba la hermosa mujer muy parecida al saludo de Goku, y vengo del tíbet de Arimasu. Decía Rana, se parecen mucho, decía Kazuya mirando a los dos, a hola, saludaba Rana a Kazuya, hola soy Kazuya Aoi, mucho gusto de Arimasu, los tres salían del callejón Rana y Goku platicaban muy contentos Rana no se despegaba del Saiyajin cosa que dejaba a Kazuya viéndolos con una gota de sudor pues se parecían mucho al hablar, Goku-san encontró su alma gemela. Decía Kazuya en su mente, diosa Kunrun. ¿También hay una diosa donde vives? Decía Goku impresionado, sí, también hay uno donde vives de Arimasu. Preguntaba Rana mientras que Goku asentía, bien Goku-san, Kazuya-san que la diosa Kunrun los guía de Arimasu. Rana se despedía muy feliz pero la chica por no conocer la ciudad cruzaría la calle con un semáforo en rojo justo cuando pasaba un camión este le pitaba muy fuertemente para que la Pandora se quitara. ¡Cuidado! Gritó Kazuya Flash. En cuestión de un segundo el Saiyajin tomaría a Rana nupcialmente para posicionarse al otro extremo de la calle asombrando un poco a la gente pues el conductor pito fuerte, ¿estás bien? Preguntó el Saiyajin sonriéndole, sí, gracias. Lo decía mientras era bajada y algo asombrada por su velocidad, pero no fue mi culpa, fue culpa de ese señor con un Kunrun violento, se llaman semáforos y no puedes pasar cuando la señal está en roja, yo tampoco lo supe cuando los vi, en ese momento se oiría el estómago de Rana que rugía, jejeje ¿tienes hambre? El Saiyajin preguntaba no esté equivocado de Arimasu aunque solo he almorzado estaré bien si no como de Arimasu. Decía la Pandora muy roja, la verdad yo también tengo hambre. ¿Qué tal si vamos por algo de comer? El Saiyajin tomaba a la mujer de la mano para salir, gracias de Arimasu. Decía Rana en voz baja, Kazuya. Nosotros nos vamos a comer. ¿Quieres venir? No gracias. Quiero seguir mirando un poco más la ciudad pero los alcanzo más tarde. Está bien. En un restaurante Rana y Goku estaban sentados en un local de comida, el Saiyajin pedía todo del menú dejando al mesero aterrado, Rana por otro lado estaba muy nerviosa pues todos en el local no dejaban de verla, ya escogí de Arimasu. Decía Rana mientras señalaba el platillo, no te preocupes. Decía el Saiyajin veamos, ¿quieres pasta verdad? Rana asentía con la cabeza paso un rato y en la mesa donde estaban los dos se encontraban un centenar de platos en el lado del Saiyajin todos incluyendo Rana no dejaban de ver al Saiyajin pues este estaba masacrando con la comida del local incluso los chefs y mesero lo veían con un rostro cómico de terror, ¿cómo es que tiene esa figura de un dios y no engorda? Se dijeron las mujeres mirando al Saiyajin el guerrero resaltaba su figura pero la duda estaba ahí todavía, ¿qué ocurre Rana no vas a comer? Preguntaba el Saiyajin con la boca llena, ¿eh? Así perdón de Arimasu decía Rana saliendo de la impresión Rana por no saber cómo comer tomaba la pasta con un tenedor y empezaba a lamerla como un perrito, Goku al mirarla le pareció cómico pues era como cuando conoció a Bulma, pues aunque el Saiyajin comía como bestia salvaje al menos sabía usar los utensilios y comer ciertas cosas, déjame ayudarte, mira así se come la pasta. Goku tomaba el tenedor y envolvía la pasta para mirar a Rana, Rana algo avergonzada abría su boca y se comía lo que le daba a Goku, está buena. Está muy delicioso de Arimasu. Decía la Pandora con mucha alegría, es como si la diosa Kunrun supervisara la propagación completa de sabores en perfecta armonía de Arimasu. Jejejejeje entonces si te gusto. El Saiyajin le sonreía a Rana inocentemente Rana le comentaría al Saiyajin sobre las dudas que tenía de la diosa Kunrun y que en su cuerpo le habían implantado lágrimas de Kunrun y que había venido a West Genetics para encontrar a su destinado. Puesto que en su tierra natal no había muchos hombres y con los pocos que había sus lágrimas no reaccionaban, ya veo. Decía Goku mientras ponía su mano en la barbilla, entonces estás aquí para encontrar tu destinado. Decía Goku muy pensativo, si de Arimasu. Afirmaba Rana muy contenta, lágrimas de Kunrun. ¿Será por eso que tiene un ki tan grande? Decía el Saiyajin en su mente algo serio, pero esa energía es igual a la que transmiten los estigmas de las Pandoras. Seguía diciéndose el Saiyajin. ¿Qué pasa Goku-san de Arimasu? Preguntaba Rana, a no nada. Decía el Saiyajin con su sonrisa, eres muy divertido de Arimasu. Decía Rana alegre, te encontré Goku-sensei. Kao llegaba con Kazuya y Arthur, hola chicos como me encontraron. Decía el Saiyajin, pues nos encontramos con Kazuya en el camino y nos dijo donde encontrarte. Contesto Kao, hola mucho gusto, soy Rana Linchen de Arimasu. Mucho gusto de Arimasu. Rana se presentaba a los dos muchachos Rana y los muchachos empezaban a entablar conversación hasta que el Saiyajin se ponería de pie, ¿a dónde vas Goku-sensei? Dijo a Arthur, es que quiero ir al baño. El Saiyajin les decía a todos mientras todos veían como el Saiyajin se iba gracias a Kunrun, encontré a mi destinado de Arimasu. Rana se ponía como si estuviera rezando, ¿qué le pasa a esta chica y quién es Kunrun? Preguntaba Kao a Kazuya en el oído, no lo sé. Le respondía en voz baja, hey perras. Todos voltearían para ver que eran los sujetos que Goku había golpeado. Kazuya y Rana se sorprendían, ¿qué es lo que quieren? Kazuya encaraba a los sujetos molesto. Aún tenemos negocios contigo, maldito estúpido. El joven que Goku utilizó para derribar a los otros miraba enfurecido a Kazuya, les haremos pagar. Todos salían del restaurante para ir nuevamente al callejón, esperen un momento. ¿Y el bastardo ese? Preguntó uno de los vándalos pero nadie contestaba, me da igual. Luego iremos por él. Decía sonriendo maniáticamente, jajajajajajajajajajaja. Kao que se encontraba seria empezaba a reír cosa que hizo que todos, la miraran con el rostro hacia el piso, ¿realmente creen que unas basuras como ustedes pueden contra Goku Sensei? Ustedes son solo moscas ante él. Ustedes solo vienen a desquitarse ¿no es así? Cierra la puta boca perra. No tengo nada contigo. Así que apártate. Ordenaba el líder de los vándalos, ¿verdad? Aoi Kun y Goku Sensei, son amigos muy preciados para mí. Decía Kao muy seria mientras que de su mano salía algo que dejaba impactados a los presentes Dual Katana, no jodan una Voltueapon. Kao hacía salir sus Voltueapon un par de Wakizashi, no puede ser. Esa perra es una maldita Pandora, expresó el líder de los vándalos un poco serio, ahora entienden cuál es la situación en la que están, amenazó Kao mientras que sus ojos empiezan a brillar, lárguense, o quieren ver lo que un arma hecha para despedazar a los Novas es capaz de hacer. Kao intimidaba a los maleantes pero en vez de eso se enojaban más, no se muevan. El líder sacaba una pistola y apuntaba a Kao, esta arma no es un juguete. Si no quieres terminar muerta deja esta estúpida actuación. Si no es un juguete, dispara. Kao provocaba al vándalo, perra estúpida. Van. El vándalo disparaba dejando a los chicos aterrados por como disparo parecía estar asustado pero era por otra cosa, son patéticos, Kao detenía la bala con su Voltueapon dejando a todos aliviados, los ojos de las Pandoras son superiores a los del ojo humano pero por otro lado, disparaste. Empieza a rezar Kao se lanzaba mientras desviaba con su arma las balas Pou Kao le daba un codazo al líder de los vándalos con una gran velocidad, agradece que no te golpee con el filo de mi espada. Kao ponía un rostro sádico pero todo cambia cuando uno de los maleantes tomaba a Arthur y lo amenazaba con una pistola en la cabeza, deshazte de tu arma ahora mismo si no quieres que la cabeza de este chico vuele por todo el lugar. Gritaba el maleante que acompañaba a los vándalos sujetando a Arthur con la pistola en su cabeza, cobarde. Dijo Kao furiosa Kazuya y Rana miraban impotentes también, hazlo rápido, ¿o quieres que la cabeza de este idiota se esparza por todo el lugar? Kao sin más remedio se deshazte de su Voltueapons muy impotente, ahora desnúdate y esa perra de allá también. ¿Qué dijiste? Exclamó Kao furiosa, eres un cochino pervertido. ¿Desnúdense o quieren que mi dedo resbale? Gritó muy enojado el hombre Kao y Rana se empezaban a desnudar mostrando sus increíbles figuras en ropa interior pues Arthur realmente estaba en peligro de muerte, mierda. Se decía Kazuya impotente, soy un maldito inútil. ¿Así está bien de Arimazu? Decía Rana mostrando su gran figura igual que Kao, mierda. Como pensé como no descuidan su entrenamiento el cuerpo de las Pandoras es jodidamente bueno, se pensaba el criminal que tenía a Arthur, mierda esta perra. Se levantaba el hombre que había derribado Kao, me rompiste la nariz. A cambio me darás tu sexy cuerpo. El tipo ponía en un seno de Kao la pistola, ¿es verdad que las Pandoras no mueren por simples heridas? El tipo ponía la pistola en el muslo de Kao, eso veámoslo, bum, kiaaaaaa. Sin compasión el tipo le disparaba en una pierna haciéndola gritar de dolor los otros solo miraban horrorizados tal acto de crueldad, veamos en el otro muslo. El ladro le ponía la pistola en el otro muslo como si disfrutara del dolor, eres un maldito. Kazuya decía enojado y en esas algo empezaba a pasarle el chico pero antes que Kazuya hiciera algo, pum. Una patada de la nada le daba al tipo haciéndolo volar contra el que tenía a Arthur y a la vez chocando contra unos botes todos quedaban muy contentos al ver quién era el que había llegado. Goku-sensei, barra Goku-san de Arimazu, exclamaban todos contentos pero se asustaría al ver el rostro del Saiyajin que estaba totalmente furioso, era la primera vez que veían al Saiyajin así, son unos infelices. ¿Cómo se atreven a herir a mis amigos? Lleno de rabia se dirigía Goku hacia los tipos que seguían en el piso la voz de Goku enojado hizo asustar a los vándalos, no, te creas mucho maldito. El ladrón que le disparó a Kao tomaba la pistola y apuntaba a Goku para disparar, bam, bam, bam. El tipo vaciaba el cartucho contra Goku pero antes que las balas llegaran a donde Goku desaparecían asombrando a todos, Goku dejaba caer las balas que estaban en su mano frente a los cuatro que quedaban sin palabras y más asustados para salir corriendo del lugar dejando al de traje frente a Goku. El tipo miraba a al Saiyajin el cual tenía un rostro lleno de rabia y lo tomaba del cuello de la camisa. El tipo en un intento por detener a Goku tomaba el arma pero Goku la tomaba con su mano y la partía, si te vuelvo a ver frente a mis amigos o que sigues haciendo estas cosas, no te lo perdonaré. Goku lo lanzaba con tal fuerza que el tipo pareció una bala y choco contra los otros dejándolos en el suelo inconsciente, increíble, de Arimasu, rana estaba sin palabras por lo que vio, Goku, Sensei, Kao lloraba de alegría, no hables Kao, ten cómela, Goku sacaba de una de sus bolsas una pequeña semilla y se la daba a Kao quien se la comía, ah, estoy curada, decía la Pandora con no sentir nada de dolor, que bueno. Kazuya, Arthur, rana están bien. Los tres se sentían aliviados, gracias Goku-san, otra vez, lo mismo, Kazuya se apretaba los puños de impotencia, no Kazuya te equivocas, lo sentí, eres alguien asombroso, decía Goku con una sonrisa al chico, lo encontré, a mi destinado. Decía rana muy contenta en el laboratorio, Elise estaba mirando algunos monitores en otro lugar, Yumi y Elise miraban muy seriamente un monitor, normalmente las Pandoras llevan de estigmas, pero hubo una Pandora que era considerada, lo mejor de lo mejor por llevar la sorprendente cantidad de 20 estigmas, Kazuha Aoi. Explicaba Elise, ¿pero qué tiene que ver Kazuya Aoi con su hermana? Preguntaba Yumi, Kazuha era considerada una Pandora especializada, por lo que eso convierte a Kazuya Aoi en un limiter especializado no te parece. Decía Elise dejando impresionada a Yumi, tienes razón además no me puedo creer que tenga el body stigma, decía Yumi con impresión, bueno no se podía esperar menos del hermano menor de Kazuha Aoi. Si Kazuha Aoi puede realizar el phrasing sin entrar en estado de Erin Barset. Explicaba Elise mientras bebía café, el 30% de su estructura muscular posee estigmas y además en este momento se están creando más estigmas en su cuerpo, un cuerpo genuino de estigmas. Explicaba Elise, ¿podría ser que el gobierno sabía de esto y por eso lo enrolaron en la academia? Pregunto algo molesta a Yumi, probablemente. Decía Elise, como Kazuha atrajo su atención, ah pero eso no es lo más importante, también quise analizar a Goku Kun y lo que encontré me dejó más que impresionada, maravilla. Decía Elise mostrando un monitor, ¿y qué es? Yumi veía con intriga a Elise, los estigmas generan poder y por eso es fácil observarlos y analizarlos pero, mira esto Elise mostraba un monitor con lo que parecía ser el Saiyajin pero lo que irradiaba el guerrero las dejó perpleja una gigantesca aura de color blanco rodeaba el cuerpo del Saiyajin como si fuera fuego, la energía era tan masiva que salía del Saiyajin y se movía como si fuera fuego avivándose, ¿qué es eso? Decía Yumi aterrada viendo el monitor, es su energía. Decía Elise con una sonrisa, Goku Kun posee un inmenso poder, tan grande que el monitor lo registró con extrema facilidad, es un poder tan monstruosamente gigantesco y a la vez poderoso que si Goku Kun lo expulsara de golpe desaparecería, el planeta completo como una bomba, Yumi al oír esto quedaría completamente perpleja, ¿el planeta completo? Decía Yumi aterrada pero Goku Kun tiene el absoluto control en el eso se ve a simple vista, comparar a Kazuha hoy con Goku Kun es como comparar el 10 con el 100.000, decía Elise viendo el monitor, además de su increíble velocidad y dominio en las artes marciales así como su estructura molecular la cual no sería capaz de ser herida y por una bomba nuclear. Wow, decía Elise asombrada, lo que si me costó revisar fue su sangre y cuando pude sacarle un poco la analice y observe esto, ¿por qué dices que te costó? Ah bueno, Elise recordó como Goku se portó cuando le mostró una inyección, eso le dio algo de gracia y cuando por fin lo convenció cosa que fue difícil pudo analizar su sangre, mira esto Elise, mi estas células, Elise mostraba su sangre y lo asombroso fue unas células doradas que nadaban en ella eran masivas casi como los glóbulos rojos, ¿qué son ellas? Células. Llenas de energía pura, las coloque con algunos patógenos y los destruyeron al instante, Goku es inmune a casi cualquier enfermedad terrestre y estas células ayudan más a su protección inmunológica, no me sorprende, la raza de Goku se especializaba a la guerra, debían tener buena defensa para sobrevivir a cualquier entorno, ¿sigues sin entenderlo Elise? El poder de Goku es más dotado, mucho más que el de María Lancerot, esto puede cambiar la historia de nuestro mundo, increíble.